Hostia, pero ha estado bien en verdad, eh ¿Sabes lo que ha pasado? Que Timmy, es que Timmy Timmy tiene las dos caras de ser muy bueno, que Te puede salvar la partida, pero también se motiva Y muchas veces, aparte claro, como no habla El pobre, no se le escucha Alguna vez le matan por ahí, yo ni me entero lo que está pasando Con mi capacidad de atención De 0,5 Es que nos empezaron A ruchar 10 squads Matamos a 5 de ellas y tenían Dos botas, yo empecé a flipar Además, me he dado cuenta de que las botas O sea, estaba probando, es la primera vez Que uso las botas para pelearme con alguien Y me he caído varias veces porque no sabía usarlas Pero, está guay porque si encadenas Dos saltos, simplemente dos saltos, ya haces un salto Aunque no saques el a la delta, haces un salto largo Ruedo que subes Dos o tres pisos, haces eso, pones un suelo Y ganas la altura en un momento Es lo que le hice a la gata Y le di un cohetazo que flipas Yo es que sin escopeta No soy persona, pero esta gente, no veas como estaban Rusiando, eh, tío, que puto desespera, pero no eran tampoco Suetes de estos que te quitan la pared Y te editan todo, te van quitando Todas tus cosas y editándotelas por el camino Por lo menos no eran de esos Vale, a ver Tengo otro challenge Vale, escucha, voy a ver lo del Prop Hunt Que yo creo que lo que pasa con el Prop Hunt Que sí que son dos minutos Sí, son dos minutos el Prop Hunt Todo duran dos minutos He llegado a Battle Royale, todos Así que si no... Ok, epic music Loot también No hay nadie aquí, solo una caja de mail Qué hijo de puta Miguel, también puedes hacer el de solo arco What the fuck Pues cuidado con eso, en verdad Puede estar bien, pero voy a conseguir todos los materiales Vamos a ver, Fresh ¿Qué haces en tu vídeo, bro? ¿Cómo te puedo copiar toda la idea entera? La cosa es que si se te va los dos minutos ¿Qué haces, tío? También está el bot todavía de la... Ah, y si queda dentro del punto Pues estamos a estar ahí Podemos estar... Bueno, pero este vídeo lo podemos hacer más menudo O sea, más menudo dentro de un tiempo ¿Qué está haciendo? Yo en una hora me voy a tener que superpirar ¿En una hora? Aviso Sí Vale No sé yo Esto, este vídeo, este vídeo lo podemos hacer Pero yo creo que este vídeo lo podemos hacer más cuando estén Frank y esta gente Porque como va de esconderse y salir corriendo Eso lo podemos hacer, tío Y el otro, ¿cómo es? Fishing Ah, ya sé cuál es el otro, chicos El de ganar con una gallina Ojo ¿Podemos hacer eso? Sí, yo creo que sí Podemos, pero está complicado La gallina... Santa Está por aquí Jinca Yo quiero hacer eso Eso es la hostia Jinca lo que pasa es que también O sea, también es muy pro Entonces, claro Nos puede hacer carrito Jinca, si quieres Joder, es que esto es súper... Sert, escúchame Como ha jugado dos Ahora que juegue a dos este ¿Te parece bien? Sí, sí Me parece bien Perfecto Menos malo Es que estas cosas son delicadas Escucha, Jinca Te dejo Porque obviamente Lo has dicho antes Si llevas un rato esperando Pero... O sea, te doy permiso para que suetes Pero no como para que Hagas tú todo Y yo no... Y yo diga Uy, no, que... Vamos, vamos Es que no puedo editar eso Bueno, no te rayes, bro Tú te metes y ya está Bueno, Sert Muchas gracias, bro Eres grande Bueno, muchas gracias Si eso luego jugamos unos días más Gracias, tío Efecto de sonido de peo Grande Efecto de sonido de peo En verdad mola que haya gente Que se suela pasar por los directos Para jugar y grabar videos y eso Porque así, aunque falte gente De más de 6 costos Pues siempre podemos grabar en escuadrón Que está guay, tío A mí me gustan mucho el juego en escuadrón Eso está bien Sobre todo en los videos estos de carriladas Sí, sobre todo en los videos en los que más hacen carritos Vale Me pica la nariz ¡Cambio! ¡Pip! Me pica la nariz, chicos Importante Tremenda rotación Y yo... Y yo... Y yo... Espetacular Ese gesto de donde ha salido Está guapo Ahora el objetivo es Lo del pollo Yo no sé ni dónde ponían pollos Ni nada, eh Pero bueno Por todas partes los pollos Pueden aparecer en cualquier parte Vale, vale, vale Venga, let's go Vale Objetivo Encontrar a un pollo Protegerlo Y ganar la partida con el pollo Si el pollo... Mira, yo diría que si el pollo gana la partida Hemos ganado O sea que si al final nos matan a nosotros Pero el pollo sigue en el círculo Eso en mi... En mi registro Es victoria del pollo Porque se ha terminado la partida Y el pollo estaba vivo ¿No? Claro Claro Exacto Aunque sacrifiquemos nuestra vida Si el pollo al final está vivo Hemos ganado Tiene lógica Pollo victoria magistral Pollo victoria magistral Pero hay que tener cuidado Porque como el pollo toque la tormenta Se va para Guay Sí, despaune Es que el te mete despaune A veces tienen como una mala costumbre Los pollos de desaparecer Que lo he visto en varios directos Y no se ha pasado antes No sé por qué Ha hecho Y ha desaparecido Oye Solo digo esto Estoy en una llamada de Discord Con un amigo Le estoy viendo la pantalla Y le está entrando a la vez que nosotros Como me hagas triple nighting Y me mata Yo solo digo esto públicamente Lino Te bloqueo de tu parte Tenemos aquí Pelea de varones Pelea de pibes Pibe pelea Pelea pibe lil No pasa nada chicos Tenemos la gallina de nuestra parte Vamos a ganar Efectivamente Vale Yo lo único que quiero es caer cerca de algunos Una torre de estas que te lanza volando Porque quiero Me hace ilusión Ir con un pollo por una de esas Entonces yo diría de caer ¿Cuál es un buen sitio? Quizás cultivos ¿no? En todas las esquinas Ahí No, 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 no Ciudadela No Podemos ir aquí Como es más grande Looteamos parque Parque ese sitio Buscamos un pollo por en medio Vale Me parece bien Toda esta zona de por aquí Toda esta zona de por aquí Todo esto Bien, bien, bien Amigo pollo Voy a por ti Vamos A ver peligros de los pollos Que desaparezcan en la tormenta Que se pierdan Y que exploten Que les dispare un tío Desde 16 millones de kilómetros Que un arco Claro Que le dé un ictus Que le dé un ictus Y desaparezca el pollo Que no salió la primera vez Vale Vale Un momento Pollo Oye, ¿dónde estamos cayendo? Es que se me había craseado Y estoy un poco Por esta zona Viviribis Por donde tú quieras Pero si veo un pollo Por favor no le dispares Vale, vale Vale Eh Ha caído gente en mi casa ¿Es stream sniper? ¿O es amigo? No lo sabremos Pitas, 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 pitas Pitas, 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 pitas Yo creo que aunque no consigamos Un boy ahora Es que Solo es que me ha sobrevivido Hasta el final Sí Eso es cierto, eh Vale Eh, mira Un trippinipi ¿Un trippinipi? Guau Por trippinipi Míralo ¿Quién es este tío? Este es trippinipi Ha entré un tío 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 Pero no sé si es stream sniper Pero si es amigo No me lo puedo creer No te digo que hay bots, eh Acabo de lootear Acabo de lootear una casa cualquiera Me ha parecido el cofre mítico de antes Chicos Un furro Es amigo nuestro No le matéis Gato Gato motocicleta A ver, tú no huyas Dame el oro Dame esto Vale, muchas gracias por la donación Si nos ayudas a encontrar una gallina Irás al cielo Te lo digo yo Bro, me caso No sé lo que estoy dando Hay un tío aquí Timmy, allá voy Ah, pues si está muerto Toma, épica batalla Esto me lo llevo Esto me lo llevo Toma Timmy, toma Morite Estamos en Europa Sí Si no les importa, caballeros Voy a coger este taxi Y voy a proceder a irme corriendo A buscar a un pollo La cosa es que no sé dónde buscarlo Supongo que por la zona de por aquí, ¿no? Por todas partes, realmente Vamos a ver Vamos a ver las pitas ¿Eso es un pollo? No es un pollo Es un puto sueti Le está disparando al suelo ¿Por qué le está disparando al suelo? Chicos, un sueti que se ha vuelto completamente loco Ah, no Le está disparando a alguien que está detrás de la colina Vale, me voy a ir por detrás Yo no estoy Que te follan, amigo Hasta la próxima Uy, perdón Le he metido un picazo a Leonardo Sin querer La gallinita ciega Leonardo La gallinita ciega, chicos Está por aquí, ¿eh? Lo presiento ¡Mierda, otro sueti! No me dispares Yo no te he dicho nada Amigo, Dios Vale, gracias Hay gente por todos lados ¡No! No, 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 no Jabalí Fusión a una gallina por aquí Ya no está Hay mucha gente ¿Qué es esto? No paro de encontrarme gente Está todo el mapa aquí ¡Ah! ¡Pollos! ¡Pollos! ¿Dónde? 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 Voy ¿Cómo nos os encontro tan rápido? Mira, aquí, aquí, aquí Ahí también Aquí dos Esto me lo creo Leonardo, Leonardo Déjate un poco de miedo Mierda, me he quedado sin gasolina ¡Un pollo! Chicos, pilladlo vosotros si queréis Yo me acabo de encontrar otro No me lo creo Vale Le tengo que poner nombre Le voy a llamar Hermene Yo le voy a llamar Hermene Gil ¡Juan, cojones! A ver, Juanco, Juanco Juanco, shh ¡No! ¡No! ¡Juanco! ¡Estáte quieto! ¡Juanco, nos estás disparando! ¡Juanco, no es momento de que te pongas ahora rechulón! ¡Juanco! ¡Juanco! ¡Me estás disparando, tío! ¡Qué tipo me ha pesado! Voy para allá ¡Me va a atropellar con el camión! Nada Es que de verdad ¡No atropelles a mi pollo! No hay problema Hermene Gil Ahora hay el descanso ¡Qué susto! Casi atropelló al pollo ¡Muerto! ¡Venga! ¡A su casa! ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? No te puedes poner entre Juanco y yo ¡Juanco, ven aquí! ¡Ey, que Leonardo tiene un pollo! ¡Juanco! ¡No tengo menegisla! ¡Lo tengo! ¡Oh, chicos! Vale, lo tenemos, chicos Aquí está ¡Otro pollo! ¡Oh, qué guapo! ¡Tenemos un montón! Vale, chicos Tenemos que evitar Que Tenemos que evitar A contar todo a riesgo O como se diga Que los conviertan En KFC ¡Joder! No se me ocurre nada Mejor que decir, la verdad ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Que Cejo me ha hecho una raid ¡Cejo, muchas gracias, tío! ¿Te acuerdas de los pollos? ¡Ey! Pues quiero ganar con pollos A ver, no con ellos Pero qué Viene un hombre, ¿eh? ¡Chicos! ¡Viene un... ¡Dios! ¡No! Viene un hombre Viene todo el armado española Vale, voy a hacer una cosa Tengo que probar Tengo que probar una... ¡Hay un tío aquí! ¡Hay un tío aquí! ¡No! ¡Hay 26! ¡Ah, son de Stryberniper! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Let's go! Chicos, hay un tío arriba de la colina Hay un tío arriba de la colina Vale, a ver, Miguel Piense rápido Piense rápido El que está aquí conmigo Vale ¡Lo tengo! ¡Hostia! La que me ha metido ¡Madre de Dios! Vale Chicos, no entréis en mi cubo No entréis en mi cubo Que tengo que pillar A Juanco Vale, a ver Si mis... Si mis estudios no fallan No, 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 no No me lo sacas de aquí No me lo sacas de aquí Que quiero probar hacer un bug ¡Pero, ¿a dónde vas? ¡Me han secuestrado a mi hijo! No, no, no No voy a medical ¿Dónde está? ¡Vuelve aquí! Ven, ven, ven Que quiero probar una cosa Está ahí, está ahí Ven, ven, ven Que quiero probar una cosa Ven Me han dicho que hay un bug Me ha dicho que hay un bug Para bugar al pollo Y que no salga corriendo Mételo aquí, mételo aquí Mételo aquí, deja aquí Vete Vale, gracias, pero Por un momento pesa Pero no me metas Chicos, un corral Timmy, déjalo, déjalo Timmy, que no me te llevas mi pollo Tú sal y pelea, Timmy Que viene gente Pero bueno, da igual Saliros, saliros ¡No! Lo he pillado, lo he pillado No pasa nada ¿Cuál es el bug? Eh, manténlo Manténlo, manténlo, manténlo Que no se haga Lo tienes Coge el pollo ¿Quieres coger el pollo? ¡Sagalo! Tenía su trabajo Coge el pollo Va muy rápido Lo tengo, lo tengo ¡Matao! Lo he estado disparando Escúchame, el bug No me queda en materia Para hacer el bug Tengo que editar Un suelo Se está Timmy Peleando contra 26 personas ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tío, qué pesado eres, hermano De verdad Está aquí Está aquí detrás Este no es amigo No está disparando ahora Porque no sabe Qué cojones está pasando Pero por eso no dispara A ver, tú suelta Escúchame A ver, mira Ahí no, escucha Tengo que salir así Mira, así Hostia, que ha muerto Vale Me ha reventado Vale, entonces Ahora tengo que Subir el pollo aquí Pollo Estarte quieto de una vez Que era un liante Ya no sé si es de Juanco O quién cojones es Pero bueno, me da igual Sinceramente A ver Y ahora ¿Me puede construir alguien Una pared a mi alrededor? Se ha sacado Justo en este cubo Donde estoy yo ¿Para qué no se puede escapar? Una o varias Que no se puede escapar el pollo Cierra, cierra Ahí, ahí Vale, ¿sube tú aquí arriba? Ah, no lo puedes subir Bueno, sal por ahí abajo Da igual ¿Ha salido? Vale, ahora Si no me equivoco Tengo que editar este agujero Y recoger el pollo A la vez No me ha salido Oye, una de las de Chubberniper Se ha cargado a Timmy Ellos de ahí en guerra nuclear Y nosotros Mirad Es que Creo que lo han parcheado Creo que lo han parcheado Espérate A ver, tengo que editar El suelo debajo de este tío Y justo recogerlo A la vez Mierda Han muerto Timmy del otro Han muerto los dos Se ha sacado, se ha sacado Solo quedamos tú y yo Espérate Ponte, mira, ponte aquí Ponte en el lado de acá En el lado donde estoy yo Que voy a hacer eso Vale, a ver Y, 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 y Y Ahora se debería haber bugueado Vale Lo dejo A ver No está bugueado No entiendo No entiendo No entiendo por qué No entiendo por qué Parchan estas cosas Pero Con una capa no se te va, eh Con la capa esta de Ah, verdad Tío, estoy haciendo el bug perfecto Pero no sale Lo han quitado, lo han quitado Esto lo han parcheado, chicos Antes Si hacías esa movida Y dejabas el pollo en el suelo Ahora ya no se iba corriendo De ningún sitio Vaya Bueno Eh, tenemos la tarjeta de esta gente Vamos a revivirles, anda Oye, han muerto todos los Pero, ¿qué ha pasado que han muerto Todo el mundo? Menos nosotros, ¿no? No sé Había una guerra mundial aquí No entiendo, tío Mira, el del chat El Twitch shaker ese Era el streaming sniper Sin skin Y nos ha matado los dos Viene un señor ¿Este? No, este no, ¿no? No, ese es el bueno ¡Una gallina! ¡Una gallina! ¡Noooo! ¡No, Joaquín! ¡Ay, Joaquín! ¡Joaquín! ¡No! ¡La han atropellado! ¡Han atropellado a Joaquín! ¡No! Llevaré a Joaquín al final de la partida Voy a llevar a Joaquín al final de la partida Lo haré por él No, no, nos hacemos una capa con él Haré su resto No, hombre, que chádico eres, chagado Hay que llevar su resto Su resto de fúnebres Como se diga, tío Vamos a revivir a la gente en parqueando Vamos rápido ¡Asesino! Yo no he sido, chicos Ha sido un accidente Es que a Joaquín le ha gustado Vivir la vida al límite Joder, Joaquín Su adicción le llevó hasta la muerte Salgado, solo nos queda ese pollo Joder Protéjelo con tu ida, eh ¿Dónde está? Se ha metido debajo del suelo ¡Salgado, ¿qué has hecho? No he hecho nada ¿Dónde está el pollo? ¡En mejilla! Salgado, ha desaparecido el pollo ¡Callaos! Hay que seguir el sonido Está por aquí Está por aquí ¡Mira! Hay un pollo allí Es otro Pero hay un pollo aquí Es otro distinto Vale Hay que pillar este pollo, eh ¡Mierda! Hay putos suetis ahí peleándose No me jodas Dejadme en paz Que yo no he hecho nada No, yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Me llamó Jaime No me dispares No me dispares No me dispares No me dispares No tengo materiales ¡Gallina! ¡Se va a acercar a mí! ¡Eh! Hay un chico con un pollo Y uno, ¿aolic? Vale Shhh, chicos ¿Le fusilamos? No me ha pillado No me ha pillado Yии ¡Ahora! Ven aquí Le tengo La ha pillado, la ha pillado, la ha pillado La ha pillado, la ha pillado Hay otra, hay otra, ¿eh? Hay otra aquí Vámonos, vámonos, vámonos Ya tengo Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Corre, corre Esa gallina era la otra persona, ¿verdad? Igual Nosotros lo vamos a cuidar mejor No tengo materiales, no tengo nada ¿Cómo se llamaba el que ha muerto? ¿Juanjo? Sí, era Juanjo, ¿verdad? Sí, Joaquín, eso Joaquín, perdona, bro, es que se me dio Bueno, llevo los rastros mortales de Joaquín en el inventario Joaquín murió fusilado Hermenagela le dio un ictus Ay, no, pero la zona, no podemos revivir aquí, si nos van a morir los pollos Esperamos una cosa, te quedas tú Fuera, te dejo los pollos a ti Y ya te apañas tú, ¿vale? Ah, lo llevas, buena suerte, amigo A mí me quieren, que yo le llevo la capa, ¿por qué se van? ¿Por qué se van? Tu plan no ha funcionado, ¿eh? Vale, chicos, no pasa nada Hace ya dos de año la tormenta Pero yo saco tranquilamente Let's go Vamos, 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 chicos Vale ¿Cómo he perdido 40 de vida nada más que reviviendo? Dios, la zona como pega ya, ¿eh? Nos tenemos que pirar, pero espirran de irse de aquí, ¿eh? ¿Cómo de lejos está la zona? Se ríe en árabe ¿Has disparado tú? ¿Qué es la capa? Eh, no, correr Vale, pues nos están atacando Salgado, ¿dónde están los pollos? Aquí ¿Los han metido los dos? Ah, no, aquí hay uno Vámonos, vámonos, vámonos Que la zona quita mucho y además... ¡Nos está disparando, tío! ¡No, la mano! ¡No! ¡Cogerte el pollo! Solo nos queda uno Olvidaos de mí Protejera el pollo ese Salgado, mete ese pollo en una caja Ese último que queda Vale Salgado, mete en una caja, por favor Voy a correr Tranqui, tranqui Yo tengo uno, yo tengo uno Pero si vamos a morir todos Da igual Que vamos a morir todos, tío Después yo no Pero que voy a morir Madre mía Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí que te paga por tu pollo, ¿eh? Oh, oh Oh, oh Hermen y Gildo han muerto todos Solo nos queda uno No lo puedo creer No Ay, cuidado Cuidado con la zona Cuidado con la zona Y todavía hay uno que pone en el chat Skybase, toma el escrito Tú tienes mucha fe, amigo Tienes mucha fe Pero que, pero tío Que yo quiero jugar No puedes pillar mi tarjeta ni de coña Ya, ¿no? Que va No Joder, que puta mierda O sea, te voy a intentar un tradeo Yo les doy el pollo Y ellas no me matan Literalmente va a salir fatal Yo confío en la humanidad Son los que nos han matado a todos Van a matarle Los restos mortales de Joaquín Se han quedado ahí Pudriéndose en la zona, tío Hemos fallado Hemos fallado en nuestra misión, chicos Ha sido un puto desastre ¿Quién ha puesto polla a truco? Están ahí abajo, tío Puedes saltar encima de ellos De forma épica ¡Buah! Puede ser súper increíble ¡Vamos, chicos! ¡Confiad! ¡Tarana! ¡Nanana! ¡No! ¡Pero tío! ¡Qué puto sueti de mierda! Hay que ser Desgraciado Mira, normalmente no pongo Los nombres de la gente Pero el de Afroamano Lo voy a dejar Simplemente para que todo el mundo Que vea este vídeo Sepa que es retraído mental No pasa nada Lo haremos otra vez Ahora le reportan Le quitan la puenta Le reportan 25.000 personas Literalmente, tío Se está crafteando Un arma con nuestro pollo No tiene puta vergüenza Ahora se ha hecho una pan No he hecho nada Joder Qué puta mierda de gente, tío De verdad Joder Le ha metido Qué puto sueti de mierda, tío Escuadrón de niños Que están jugando en un orfanato Porque ninguno tiene padres Joder Me he pasado Me he pasado Me he pasado un poquito Eh Pido disculpas Joder ¿Por qué había 20 stream snipers? Se afucinan todos Es como que Estábamos en medio de la guerra Mientras que todo el mundo Se mataba Con un pollo Sí, lo que pasa es que Estamos tú y yo Se han muerto Todos O sea ¿Cómo puede ser que se hayan muerto Todos Menos nosotros dos? Los dos últimos Se han matado entre ellos No lo entiendo, tío Ya, ya No había nadie Después Hemos terminado Y no quedaba nadie vivo, tío Bueno Manuelillo Muchas gracias por los 10 bits Mr. Llama 166 Muchas gracias por los 10 bits Eh Eh ¿Qué más? Bueno, sí, eso Gracias ¿Qué pasa si te etiqueto Discord? Nada demasiado grave A no ser que es muy pesado Entonces a lo mejor viene un moderador Y te mete una paliza Pero bueno Pero gracias Mr. Llama Por los 10 bits Max GGHG Gracias por los 10 bits Ramón Gracias por los 10 bits también, tío Muchas gracias, tío Eh Hola, ¿qué están haciendo? El ridículo, como de costumbre Gracias por los bits Y Foxtavo Barrabaja Teye Gracias por los 100 bitazos Hace literalmente una hora Guau, ese tío ha muerto ya ¿Me dedicas un top 5 niños sin padres? Eh Te lo acabo de dedicar Ha sido espectacular Te lo puedo guardar si quieres Gracias Foxtavo Por los 100 bitazos Vale Procedemos a ser gamers Vale A ver si ahora no Eh Me funden el pecho Me lo meten para adentro Es que encima ni siquiera he podido hacerlo Lanzarme de una torre, tío No me ha dado tiempo Yo voy a caer aquí, creo ¿Qué pasa? Pollo Subes hasta la mitad de altura Y una grana de choque te tiras Pues que volarás mucho Oh, desaparecerá el pollo Una de dos Sí, una de dos El directo se retrasa y se adelanta solo Eh Movistar, chicos Movistar A ver, no Es que no sé por qué hoy está yendo como Hoy está juguetón en internet La verdad Porque me lo estoy diciendo todo el rato O sea que no puede ser que le pase a todo el mundo Si pues sí No sé, tío Soy un puto de gracia Se me tiene que pasar todo el rato Es que me da cosa Cerrar directo el vídeo otra vez Solo para eso Porque Ya, qué susto Me ha pegado un tío No sé si es Superniper Pero me ha pegado un susto que flipa Sí, sí, creo que es Superniper ¡Chicos! ¡Está aquí Grefg! ¡Puto Cabo! ¡Woo! Bienvenido, Grefg Gracias por la colab que todo el mundo quería Bienvenido, chicos Bienvenido O sea, le he pegado un truco Para ahí sin querer Pero Bienvenido, Grefg Toma, le deja esta copeta Sí, sí, es Superniper Ha hecho todos los bailes que tenía en el inventario El mío por lo menos Ah, pero que tú estás con más gente Sí Un momento Tú, tú, tú Omparo, omparo, omparo Omparo, omparo ¿Eres Superniper? Dí que sí con la cabeza Sí lo eres Ah, pues sí Sí que lo sé Chicos, Superniper Un clásico Literalmente Juan Francisco Fernández La persona más guapa del mundo Parece que es un Skybase Pero en verdad, ¿no? El sonido de este pico me está volviendo loco Ey, una escopetilla Qué bien Susto Gracias No sé qué me ha dado, bro Pero no te rayes Si yo ya tengo No, no, no te preocupes Tengo madera Para seis partidas Un chaval acaba de venir Y me acaba de dar todo su inventario Gracias He vaciado seis balas dentro del suelo Porque tengo de... Retraso Eso tengo A ver tú Eh... ¡Ostras! Le compro esto A lo mejor me sale aquí Vale, tengo que matarme a mí mismo ¿Qué? Qué épico No, es que será un Superniper Pero he tirado un contrato para ver quién está cerca Uh, desafía a Bomba Calori Que me da una paz morada Chicos Vamos a matarlo, ¿vale? Uy, no le he dado Perdón, me he equivocado Ah, no, espérale Le voy a comprar las pistolitas Estas antes Yo también se las he comprado Vale Y ahora Épica va a pegar el friquismo Let's go Hostia Se ha quedado en el suelo Y se va a explotar el suelo Vaya inútil ¡Uy, qué difícil! Chicos, qué difícil Ahí está Fallece Fallece y se muere Voy a estar a lutazo, chicos Nada más a empezar Let's go Fallece No No Esto ¿De dónde habéis sacado La bola cósmica? Gracias a personas Que las tengo que matar Que no las voy a matar Porque sé que eres Superniper Gracias por traerme escudos Un buen obsequio Te perdonaré la vida Eh Vaya motivajo Vámonos, chicos Que todavía no hemos encontrado Ninguna gallina Otros repollos Me voy a meter Me voy a subir En la yipeta Creo yo Para encontrar una gallina Creo que es el Mejor vehículo gallinil Y petarda Vale Si vemos un pollo Intentaré que no muera Atropellado ahora La verdad Vaya bien Eh ¿Qué es eso? Hostia No, es un jabalí No me interesa, la verdad ¿Matamos? Matarlo para tener la tapa Ah, es verdad Planazo Hora de El crafteo A ver Fabricación Hostia Hay una misión Que es de coger carne Y si la cambias todo el rato Te cuenta Este juego No funciona bien Fabricación Algo nuevo Nos vamos a encontrar Todos los objetos Del juego Vale Esto me lo llevo Vamos a poner la capita Así las gallinas No correrán de mí Perfecto, chicos Las gallinas no sufrirán Oye, no sé cuánto Streamer snipers hay Pero es que cada Cada dos minutos Me da la sensación De que aparece uno nuevo ¿Por qué aparecen más Streamers snipers Cuando no pedimos Que haya streamers snipers? La vida Funciona así Bueno, mira Paso Si es que el coche No tiene gasolina ya, tío ¿Qué es eso? Uy, qué chulo No tengo rifle En verdad es lo que me falta Pero bueno, da igual ¿Cómo? Pero deja de darme tus cosas Creo FG Si yo voy bien ahora mismo Tengo Las pistolas dobles Estas ¿Qué tienen de especial? Que si disparas Te dan el efecto Este de las piedras Que si Te daban saltar más Y te quitaban el efecto De daño de caída Las piedras antiguas No las de hacer Como un teletransporte raro Que no me acuerdo Como se llama Cuando disparas Te dan ese efecto Te das un ratillo Las piedras de gran verdad Chicos Si alguien ve un pollo Que diga Es que no sé No Ahora no he visto ninguno, eh Claro, pero es que No saldrán por aquí Saldrán más bien por el otro bosque Yo creo que estoy yendo Para donde no tengo que ir Estoy yendo donde dicen Contraria, creo No te creas, eh Ah, un pollo Joder, Salgado Tiene un puto sexto sentido, tío Ahí está el pollo Give me my chicken Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo Me voy a echar la capa No, ya la tengo echada, ¿no? Ya la tengo echada Vale Veamos si esta capa Afecta algo Hola Soy un maestro cazador Y Hostia, funciona a la perfección Es que he intentado huir Chicos, somos amigos Vale, te voy a llamar Joaquín 2 No es por nada especial Lo del 2, eh No te preocupes Eh, voy a ver si me puedo tirar De la torre esta Porque me hace ilusión Bien Joaquín 2, chicos Espero que no aparezca Una flecha Desde 6 kilómetros Y haga flink Y le cruce el cráneo ¿Ese tío está streamer negros? Sí, streamer negros Hola Saludito Joaquín 2 Es literalmente El rey de Eh Sudán Joaquín 2, chicos Chicken with my homies Ya ve Macaroni With the chicken strips Oh ¿Está aquí la torre? Sí Toma Toma ya Let's go Venga No puedo ¿Por qué no puedo? Vale, a ver Si ganamos con este pollo Hemos terminado Lo que pasa es que Yo creo que al final Los streamer negros Nos van a rayar, eh No a malas Pero que si en el final Quedan 3 streamer negros Y 3 personas No voy a saber quién dispara Y quién no Y me voy a liar Pero bueno Chicos Esto es un Hostias ¿Y ese arco? Bueno, da igual Tengo yo uno Dejadme a vuestras cosas Que me siento mal Anda que ha tardado Bueno, a ver Eh ¿Qué digo? Mensaje motivacional Esto es un Pequeño paso Para un pollo Pero un gran paso Para la Pollanidad Venga, va ¡Uh! Salgado, mira arriba, tío ¡Estoy volando! Dios Había otro pollo ahí Había otro pollo ahí, Salgado ¿He visto otro pollo? ¿Dónde, dónde? Al lado tuyo, no Me lo he inventado, ¿no? Yo no veo pollos aquí Mira, hay que ver el destino Nos ha llevado a la tumba De Joaquín primero, ¿eh? Aquí murió tu Aquí murió tu Tu antecesor Bueno, uno de ellos Es que ha sido una historia muy larga Uno de ellos Hubo muchos Hubo muchos, sí Cayeron muchos aquel día No ¿Qué? Eh, eh Sí, mira, ve Se lleva bien conmigo ya, tío Gracias a la capa esta Es que le da igual Soy muy fan de la capa esta, la verdad ¡Cuidado, cuidado! ¡Sacalo, cuidado! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Uy! Casi atropella Tío, casi atropella a Joaquín segundo, tío Ah, no, no lo ha sacado Este tío Me he equivocado Mira, él también lleva mascota Es un perro Madre mía He visto He visto Un perro He visto He visto mi vida pasar Bueno, la vida de Joaquín pasar por delante En dos segundos, ¿eh? Que mal lo he pasado, la verdad Chicos, a la torre otra vez Que está en el círculo Bien Espérame, ¿llevas en el coche? Sí, ¿no? ¿Puedo subirme? No, no te llevo No muevas el coche Que tenemos un accidente Lo sabía Sabía que no se podía No lo muevas, no lo muevas, no lo muevas Me lo llevo pata Ya está, no pasa nada Venga, vamos No, Joaquín Es que No le gustan los coches Es un pollo inteligente Más que Joaquín primero, la verdad Tiene traumas con los coches Desde la última vez Bien Pollos Nadie habla suficiente De lo bonito que hayan metido esto En vez de Yo qué sé Una de las 500 cosas Que piden los sueltis todos los días Rollo No sé, tío Que piden los sueltis Una skin fina Claro, una skin fina Meten una gallina Soy fan de Fornita Ahora mismo, la verdad Por favor, que la próxima temporada Este la pump y la táctica Mete la pump y quita la táctica Y mete una gallina Literalmente Perfi, que la próxima temporada Este la táctica Por favor, gallina dice Oye, pensad que alguien Habrá doblado las voces De la gallina, ¿no? Porque Bueno, a lo mejor Las cogían de gallinas De verdad ¿No te gusta pescar? Sí, coño Pero tengo un hijo Ahora mismo que cuidar ¿Sabes? Tampoco hace falta Está todavía pescando Everybody, let's go Vamos a conseguirlo Lo conseguiremos Porque Mi chat ha perdido la cordura Como yo, tío Ha puesto un sesón roja Y gime y restablece La unión soviética Joder Re buscadísimo Vale, me voy a quedar aquí Como rey pollo Hasta que el círculo siguiente Me obliga a moverme Porque sinceramente No tengo nada mejor que hacer De hecho, mira A ver una cosa Estate aquí en tu momento No te vayas a tirar Por el precipicio Que no me fío de vosotros No soy muy listo Las gallinas, la verdad No, no, no No se suicidan Están listillas Y... Atrapado Caíste en mi trampa Joaquín Segundo No te muevas de ahí, ¿vale? Al favor Vale Ahí está, chicos Está protegido Está muy bien protegido Cerramos la puerta ¿Quién viene volando? Creo que Joaquín Segundo Es la única gallina Que hay en todo el mapa Digo La habéis estado dando vuelta A todo el mapa Bueno, no había encontrado Ninguna más Me cago en todo, ¿eh? ¿Veis? Ya me he cagado Ahora tengo miedo, chicos De tanto tiempo De tanto tiempo que llevo en el coche No sé si estoy jugando jornita o gran turismo Gran turismo 5 Gran turista Gran turista Visita avenida Tibi, cuidado con el cono Que está aquí debajo Está aquí debajo, ¿no? ¡Eh! ¡Ah, no! Sí está Dios, estaba justo debajo A mí no lo he visto Dios, casi me cago encima, tío ¿Cómo coger? Digo, el pollo que has visto Es Judín y el pollo Vale, a ver ¿Vamos para la zona? Venga, sí, vamos para la zona, chicos Espérate Hay un pollo ahí Le están persiguiendo los lobos Hay que salvarla Vale, yo voy a pillar Dios, me están haciendo pulling los lobos Me abre, Stevie, porfa Gracias Vale ¿Para dónde salimos volando? Eh, para allá ¿Puedo salir volando para allá? Sí, ¿no? Haciendo, mira Sí, claro Si pones un suelo Eso, eso Ahí, ahí, ahí Qué listo el Stevie Es listísimo Vale, rompe eso Y ahora ¡Hasta la próxima! ¿Qué ha pasado? Me chocó con alguien Creo ¡Chicos, voy a morir! Ah, no, 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 no Uh, me va a entrar al pánico, chicos Hay dos pollos Vale, creo que siempre te envía en la misma dirección Creo que siempre te envía en la misma dirección No pasa nada Chicos, estamos a salvo Me ha matado y se ha pirado Se ha olvidado totalmente de mí Aquí hay varios pollos Les hemos salvado de unos lobos ¿Qué? Pero, Sagado ¿Por qué estás muerto? ¿Qué pasa? Me he perdido Aquí hay gente Salvamos a unos pollos De unos lobos Vale, no, déjame, por favor Fin de la discusión Ya está, le he pillado El mensaje acá está, mamá Ya está Ya está, por favor Ya está Sabes que estamos muertos, ¿no? Ah, no, férate No me acordaba No, no, ciego Timmy, ¿por qué disparas? Ah, las pistolas Me vuelvo loco, ¿eh? ¿Cuánto he ido en directo? Sí, ni puta idea Pior la ganación del tiempo Siempre que hago streaming La verdad Podría haber empezado antes de ayer Eh, uno blanco No, no, no ¡Ay, ay, Dios! Timmy, ve a ayudar a este hombre Que se nos muere, ¿eh? Escucho tiros por detrás Acabo de hacer la... Acabo de hacer la canción de Mario Bros Hay un tío aquí ¡No, me voy a disparar! ¡Me voy a disparar! ¡No, me voy a disparar! ¡Socorro! ¡Socorro, chicos! Hay un tío detrás mía No, me matan, me matan ¿Pero eso qué es? ¿Pero a qué estamos jugando? Vale, escucha, yo me pido, ¿eh? Voy a huir Sabes a quien pueda, la película ¡Ay, que me da con el arquito! ¡No! ¡Me ha dado gallinita! Joaquín, tranquilo Sé lo que estoy haciendo Soy un profesional Hay gente allí Y escucho lobos Un arbusto Un arbusto No, otro pavo ¡El streamer sniper! ¡El streamer sniper! ¡Cúbreme, cúbreme! ¡Cúbreme con tu vida! ¡Protéjame con tu vida! ¡No! No es por nada Pero Joaquín parece un poco... Joaquín II está en problemas Joaquín II está en problemas Y yo estoy corriendo por el campo Solo como un pollo, como un loco, tío No, me matan ¡Salta, Joaquín! Mueve esas alitas, Joaquín Mueve esas alitas, por favor No, 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 no ¿Este coño es nuestro? ¡Sí! Vale No, métete aquí dentro ¡Métete aquí dentro! ¡Quédate ahí! Que eres un liante Vale Gracias Vale, gracias, streamer sniper No sé cómo te llamas Pero eres un putísimo héroe Espera Te tiro Tirame un globo de eso de agua Para que sepas cómo se llama Que nunca me acuerdo yo cómo se hace ¡No me des todo! ¡Que tendrás que pelear! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Deja de darme cosas! Abandono la partida Me ha dado todo su inventario Pilla, pilla todo ¡Que pilles! ¿Qué? No, que tengo una pampa No es que tengo una pampa ¿Qué quiero eso? Para nada Tengo que hacer yo el globo Si es que tengo que hacerlo yo todo ¿Cómo te llamas? Miguel y... Me he empapado a mí Insulu Insual... 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 Bueno, como te llame Muchas gracias, tío Es que tienes un nombre muy complicado Pero creo que lo he oído bien Llámale Fernando Fernando, a partir de ahora te llamo a Fernando Tienes que cambiar de nombre a Fernando No ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ah, sí, streamer sniper Vale Vale, a ver Tenemos que irnos Hacia donde está el globo Vale, cuando nos vayamos mejor, tío Abro la puerta La abro Vente conmigo Vámonos Let's go, let's go, let's go Joaquín No te pongamos rebelde Que nos conocemos tú y yo Hostia, que se está liando ahí Timmy, ten cuidado Te están disparando 27 personas A ver, quedamos 9 Somos nosotros 3 Streamer sniper, 4 Eh... O 5 No sé cuántos No sé cuántos No sé cuántos Timer sniper Creo que solo hay uno 4 Timmy, ¿puedo meter al ¿Puedo meter al pollo aquí? Bueno, no No, no, no No están disparando arco Voy a irme más para adelante Y lo voy a esconder por ahí, eh Me van a disparar los demás Porque ya me están intentando dar Aquí, aquí Aquí Este sitio me gusta ¿Qué? Me está disparando un tío Como matéis a Joaquín Vamos a tener un problema Me pido No, 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 no Chicos, hay que esperar aquí A que salga el siguiente círculo, eh A Joaquín se le ha puesto la piel de gallina, eh ¿Cómo no se nos ha dado con ese chiste? Llevamos 4 horas con las gallinas, tío Ven un tío por aquí Por aquí Y está juguetón Vale Vale Mátalo, Fernando, mátalo Tú querés por play Mete, mete el Fernando Vale Chicos Está aquí Le pongo un cono para saber dónde está A pelear, a pelear Hay que luchar, hay que luchar No, no El tío este de aquí abajo está muerto Mete, mete Mierda, no le he dado Hostia, pues me ha pegado Me ha pegado dos tiros Que no vea macho ¿Tenía escudos? Sí, tiene uno Pídate, pídate Arriba Voy, voy, voy Oh, oh Oh, ni leches Esto está ganado Me tomo esto, me tomo esto Vale A ver, no sé si me puedo olvidar Eh, mi pollo Que está A tomar por saco Voy a ir a por él Un momento Hay un tío Hay un tío aquí Le he roto el escudo Le he dado un hechos Cinco y tres A por él, a por él, a por él Hay que pillarlo Porque está muy cerca No, está muy cerca de la gallina Me mata, me mata, me mata No, 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 hasta luego Mi gallina Está aquí dentro ¿Estás bien? Sí, la he escuchado Está ahí, está ahí No, pero hay fuego ¡Fuego! Que se muere un incendio ¡No! Está un tiro, está un tiro, está un tiro Está un tiro ¡China! Corre, salvate tú ¡No huyas, no huyas! ¡Cobarde! Chicos, me van a matar, eh Chicos, me van a matar Chicos, la gallina está fuera, tío ¿Me puedes ayudar a proteger a la gallina, por favor? Voy, voy No tengo ni materiales ni nada, eh ¡Tía! ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Fernando, ayuda! ¿Y la gallina? ¿Y la gallina? ¿Y la gallina? Mira por el lado de la derecha Me quedan cincuenta de material ¡La estoy escuchando dentro de la zona! Chicos, ¿dónde está? La capa Me acaba de desintegrar Tío, ayúdame, que me van a matar Voy Fernando, corre Estar en el augusto Nada, me tiene que atacar a mí Hola, Fernando Tío, estoy escuchando a la gallina Pero no sé dónde está ¿Dónde coño ha ido? ¿Dónde coño ha ido la gallina? Estoy muerto Nada, me lo he reventado Mire, creo que han muerto, eh Creo que han muerto Chicos, qué niña Está, está ha traqueado, eh Yo creo que te lo puedes cargar Son tres Ah, no, entonces no puedo ¡Oh! Ya no puedo hacer nada Ya no puedo hacer nada, tío Ya no quiero luchar ¡Pero rompete, puta pared de los cojones! Tío, ¿desde cuándo las paredes de madera están a más de dos picazos? Le tengo que dar cuatro Solo tenía la misión de proteger a mi puto pollo Ya habéis muerto todos Es que soy buenísimo Quédate la boca Que ni te he visto esta partida O sea, solo te he visto Han muerto Es que te he visto para morir Ni te he visto, tío Joder, tío Joaquín Segundo ha muerto, tío No me lo puedo creer ¿Qué fue este truco? ¡Tú puta madre, tío! Pobre Joaquín, tío ¿Sabes qué es lo peor? Que si no es que si Yo podría haber matado a esta gente Si no hubiera sido Porque me he quedado atascado dentro de una pared Como un puto lamentable retrasado mental No sé qué ha pasado ahí, tío Creo que le he dado un picazo a una pared Y un picazo a la otra Por eso no la he roto Porque estaba justo en la esquina Intentamos hacer las caibas con el pollo No Quiero ganar y ya está Es que va a ser imposible Si esto no sale lo de la caibas menos, tío Pero seguidme a mí Ya estáis conmigo y punto Si no hace falta nada más Es que A ver si encuentro otro Mueren todos Pues ya, ¿pa qué coño? Ni pollo ni vosotros, ¿sabes? Es que fuimos a una zona Y había dos pollos corriendo De cuatro lobos Que le estaban persiguiendo a muerte Es que, joder Qué puta mierda, tío Mira las repeticiones Sí, puedo Ya, ya Puedo mirarlo para ver qué ha pasado con él Pero no sé Yo creo que se ha metido en la zona voluntariamente Ha sido su puta culpa Si se hubiera quedado quieto Como le ha dicho Me voy a salir corriendo como un puto cobarde Estaría vivo, tío Porque le he dicho Usted está aquí Y pues nada Se va corriendo Si es que vaya ¿Sabes por qué? Porque le han dado un tiro, tío Le han dado un tiro en el pecho al pollo Joao007940 Muchas gracias por los 10 bits Eh... Gracias Ha puesto a todos cinco niños Que sus padres estaban Ya está No hace falta explicar nada más Gracias, Joao No, Joao Que lo he leído mal Perdona, Joao Joao, no sé cómo leerlo, tío Muchas gracias Cuatro Ay... No sé si puedo llevar más muertes Después de mis espaldas, eh La verdad Me está afectando psicológicamente Esto Como no se acaba bien ya Vamos a cultivos Que así por lo menos Podemos salir con una capa del principio Si no nos matan Es que encima No, pero El sitio este ¿Dónde hemos caído? Se me ha olvidado El sitio este Cuidado con esto porque No era ahí, ¿verdad? Sí No, era aquí Cuidado con eso Porque puede salir con las pistolas Y una paz morada del principio, ¿no? La recompensa de los bots Siempre es igual Cuando las matas Ni idea ¿Qué ha sido? Yo no Creo que le he dado yo Super rayado Creo que sí Yo ya ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Te juro que no he sido yo Joder Te imaginas Tiene Alzheimer Dices, ¿no? No sé yo Joder, tío Qué mierda de vida No se confundan Soy Kirito, no Kirbo ¿Pero quién ha dicho Kirbo? O sea, quiero decir Que se ha equivocado Ahora sí Bueno, no sé de qué va a estar Comentando Amogus Amogus Lo banearon ¿A quién? ¿A quién lo han baneado? ¿De qué estáis hablando? No matéis a los jabalíes Por ti Me mató Por favor Me mató Timmy Estaba en tu partida F en el chat A ver, ¿dónde spawneaban los cerdos? Que no me sé este mapa, tío Está por aquí detrás, ¿no? Voy así Mirad, es que alguien te insultó Tenemos dos cerdos Vale, vale Pero habéis también a los cerdos Pero que yo quiero una capa Sí, sí, también tengo la capa Toma Momento puerco Ah, que puedo llevar yo también la capa Mientras te la he dado Sí, pero creo que se te va al rato, creo Bueno, ahí están nuestros dos cerditos Wow, Srim Snipers Qué novedad, chicos Yeah No podía dar más sedita la skin que lleva Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Confiamos en que Somos muy listos Somos muy inteligentes los dos ¿Te debes moverme? Somos las dos personas más inteligentes del mundo ¿Te vas a morir ahí? ¿En serio? Yo me he dejado ¿Qué perro, tío? Es que no me he dejado ni pita Dime Vale Ok, dime Captada la información Toma ¡No! ¡Cuidado, Srimi Niper! Ha sido un error Me puedo cargar a mí Al propio cerdo ¿O no? No No Le he dado en la oreja Ya no escuchas Pero Bro Se lo quería dar a sal Bueno No pasa nada Pero Timmy se está peleando con ¿Pero por qué le matas a Raúl Gallego? Bueno, no pasa nada Supongo que tampoco es necesario Joder Yo me tengo que convertirme en una piedra ¡No! ¡Yo quiero ser rinocerontas! A ver ¿Dónde están? Los pollitos Tío, yo Aquí he visto gallinas Ya nada más salen ¿Cómo puede ser? Chicos, he encontrado dos pollos Nada, siempre lo encuentro salgado ¿Cómo lo hace? Ahí Tiene hacks Tengo buena visión para los pollos ¡Hombre! ¡Sama! ¡Vamos! Bienvenido al vídeo, tío ¡Uh! ¡Let's go! ¿Qué faltaba, chicos? Vale A ver Esto Es un subfusil Merece la pena llevárselo Yo creo que sí Más que esto Vale Tengo el foco Conmigo El hombre que le susurraba a los porcos Pobre Shama, en verdad Me he jugado con la primera temporada Y ya le estoy haciendo bullying Tío Que nadie me quite mi pistola Que me he liado O sea, mi subfusil Que me he liado apuñetados Acabo de ver un jabari comiéndose un plátano Un pulpo Un pulpo polo Otro Distinto, tío Bueno, mira Otra Bueno, aquí está ¿Cómo le quieres llamar? Joaquín III Me llevo seis pulpos O tres peces de peo Que además me lo puedo comer Si me falta vida Bueno, dejo esto aquí Sé que lo quiero llevárselo No, no, no No tengo sitio para los minis Dame, dame al pollo Dámelo Toma Ya está Bueno Venga, chicos Joaquín III ¡No! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Anda, mira He caído en un árbol, chicos A ver si hay alguien por aquí Joaquín III Bienvenido al equipo No preguntes por qué eres el tercero Eh... No quiero hablar de ello Te voy a dejar aquí Si podrías Si podrías No salir corriendo Como un puto gilipollas Estaría bien Vale Esto ¡Hostia, qué puta suerte! Let's go Vale Mira, vamos a hacer una cosa Si ganamos esta partida Te regalo algo Bueno, a ti ya has salgado Y ya estamos Buena gente Y super mega innecesario Aunque ha salgado no me tengo Me da igual ¿Eh? ¿Qué? Mejor He visto un... ¿Qué es eso? Me están disparando Una... ¿Qué pasa? Que creo que me están disparando Pero no sé ni quién Ni de dónde Aquí, aquí, aquí ¿Y la gallina? No te muevas ¿Quién me ha hecho...? ¡Chuy! Gracias, tío ¡No! ¡No! ¡Venga, Joaquín Tercero Hijo de la gran puta ¿Dónde está Joaquín? Aquí viene el cubo Te lo puedes llevar Bueno, es que me... No No, yo, yo No, que le eche Y el pollo Ah, está ahí No lo... Escúchame Sacado A ver... Move, move los dos Move los dos Lo voy a meter dentro de un cono Y no, sí, lo Y no, sí, lo de ahí Y no, sí, lo de ahí Vale ¿Qué es eso? Un coche ¿Por qué hay un coche ahí? Yo creo que le ha dado un... Un mictus de repente ¿Se ha quedado dentro o fuera? Fuera Que no... No ¡Para! Que tengo que cogerlo Salgado, por favor, gracias ¡Qué! ¡El pollo! ¡El pollo! ¡Lo cojo! ¡Cógelo, se ha quedado de aquí! ¡Se ha quedado de aquí! ¡Se ha quedado de aquí! ¡Abrín! ¡A la puerta, la puerta! Salgado, vete No puedo Tú corre, no mire atrás Tú corre ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Saca el pollo de aquí! Vale Hay que pelear, hay que pelear, eh Vale, Joaquín Tú quédate aquí En un lugar seguro Vale, Joaquín está a salvo Nada, yo no Yo no estoy a salvo ¿Sabes quién no está a salvo? Yo Vamos, Timmy No tengo materiales ¡Ah! ¡Puta mierda, tío! ¡Qué desgracia de vida! ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Qué buena suerte! ¡Wow! ¡Qué buena suerte, chicos! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Qué suerte tenemos! Bueno Por lo menos ¿Dónde está Joaquín? Está ahí detrás Está con Timmy Sí, pero ayúdame Me ha muy retrasado este ¿Qué estás haciendo? Está Timmy peleando Contra seis personas Morir Eso ha hecho ¡Bien! No sé si Joaquín III Ha muerto Pero me cago en su puta madre Sí que vivo ¡Joder! ¡Qué difícil es esto, tío! ¿Qué ha pasado ahí? Han metido un misil Han metido un UAV En mi casa, tío Es que no lo entiendo Chicos, vamos a caer todo el rato En el sitio de la madera Porque si todo el rato Me puedo llevar las pistolas esas Y una pan morada Y además un montón de madera Que siempre me quedo sin madera Esto rápido Perfecto Pero lo que hay que hacer es Cuando nos movemos al círculo Si queremos lootear, looteamos Y si no queremos lootear Literalmente nos quedamos quietos Y metemos al pollo Bajo una rampa O sea, metemos en un cono Y nos esperamos al siguiente círculo Y así, súper seguro Porque es que siempre nos pasa lo mismo, tío Nos rushean cuatro putos retrasados mentales Bueno, Chuy Ni lo he dicho, tío Bien, pero bueno Muchas gracias Chuy, vine por la raid Eres un puto grande, tío Muchas gracias, tío Lo que pasa es que Como puedes ver Estamos sufriendo Intentando agarrar con un pollo Es imposible La primera hemos estado a punto Si no hubiera sido Porque se ha ido corriendo A la tormenta Literal Pues nada A por Joaquín IV No, que no tenía mi sensibilidad puesta Bueno Llego todo el rato jugando Con otra sensibilidad Todo el rato Juega 007940 Yo, va Muchas gracias, tío Para los bits también A ver, creo que eso ya lo he leído Pero nada, da igual No pasa nada No lo tenía marcado Qué puta mierda Venga, va Esto lo hacemos Esto lo hacemos Esta vez sale bien Va No, 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 no Ah, sí, sí Sí, lo estoy marcando bien Por favor Por favor Venga Esta tiene que salir bien Yo creo El problema es que, tío Si no vamos Es que si vamos separados Otra vez salgados ha muerto Ah, no, salgados ha muerto el último Me he aguantado Es que no sé por qué disparo una escopeta Y me reacciona dos segundos después Me odia el universo Ah, por cierto Me acuerdo de acordar de una cosa Oye, eh Ay, el juego ha estado de profe en eso, ¿no? Sí Eh Salgado No sé si te acuerdas del compañero ese Que te queja bastante Sí, sí Que estabas en el otro Que estabas en nuestro equipo Y estás literalmente Ayudando a los otros Que mi madre me dijo Sí, era tú Que tenía que ir Que quería que hiciese Digo yo Pues me pongo a bailar Al momento, meme Dance party Eso sí Casi no me tiro la chancla de mi nada Pero, tío El Galax y toda esa gente Los compañeros de Miguel No voy a decir lo que eran Por respeto a Twitch Pero vamos que Por respeto Vale, a ver Persona cae del cielo Procede a hacer un baile increíble La búsqueda del pollo cósmico ¿Te imaginas que hay un pollo cósmico ahí legendario? Volaría Escucho Escucho pollo Aquí estás Ven aquí No hagas tonterías No hagas tonterías Vale Bienvenido al equipo Joaquín IV, creo O Vigesimony Ya no sé cuánto Cuarto, cuarto Joaquín IV, bienvenido, tío Vale, a ver ¿Dónde coño puedo lutear yo algo sin que este pueda salir corriendo? Es que claro, ahora no tengo capa Lo suyo sería buscar algún otro animal para cargárselo Un animal que no sea un pollo Preferiblemente Me está disparando un puto retrasado mental porque no tiene otro nombre Strivenhyper, mátalo Ven, 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 ven Te voy a dar un arma ¿Tienes tu arma? Dale, dale, dale Métele, métele Muy buena Buenísima, tío Ahí está Gracias, bro Bien hecho Creo que era un poco botardo Pero se ha salido de la partida Ahora yo no estoy tan seguro ¿Dónde está la puerta de esto? A ver Tú, que está aquí ¿Vale? No te metas delante Que vamos a tener un accidente Mira, no voy a romper nada más Porque tengo miedo de que haga el tonto el pollo ¡Quieto ahí! Vale Joaquín cuarto será el Joaquín El Joaquín definitivo Vale Necesito Armitas Esto Bueno, en verdad Las piezas de coche me vendrían muy bien Están disparados Me han reventado Sí Ahí Vienen Eh Ha caído un tío volando Conmigo Me ha caído encima Está aquí ¿Lo han matado? Joder, macho Está nada De verdad No está nada Tío Le he metido tres tiros de su fusil Y no se ha muerto Tío Me cago en su puta madre En su puta madre Y en él está nada Que me han mentido No puede ser ¿Para qué me meto? Pero le he quitado cincuenta años de escudo ¿Para qué me meto? Le he quitado más que cincuenta años de escudo Es que tiene vergüenza Hiciendo está nada He reventado Le he quitado cincuenta años de escudo Y se le rompió Claro, pero me he metido en el cubo Porque me ha motivado Digo, hostia Pues si está nada Let's fucking go Le he dado tres tiros de su fusil Y me ha metido seis de escopeta él Chicos El pollo está dentro de la casa De la casita esa De rara Si el pollo sigue vivo Cuidado, Timmy Madre mía, tío Sal de ahí Está detrás de tu rampa, tío No, no Timmy, Timmy, Timmy Le vamos a los dos a la vez Ven, ven, ven Ah, bueno Que tú te estás curando Pues no, le voy yo The search of the cosmic cock Dios Es verdad No, otra vez me he quedado bugeado Tío, ¿qué me pasa? Vine otro No sé si es el triple knight ¿Quién es? Hostia, no No, no, no Chicos, mirad si Joaquín sigue vivo ¿Dónde está? En la casa a la izquierda de Timmy La casita esa que Claro, ahí Cuidado cuando lo veis en la puerta Que es un traviso Está vivo, está vivo Sí, sigue vivo Vale, no abras No hace falta que abras Joaquín está vivo Es lo que queríamos Pillarme las tarjetas Ah, ya tenéis Vale, pues si podéis hacer Espirra de revivir No Corre, Tim Complicado Deja al pollo a ver Guárdalo Que no salga Como lo vean y lo maten A ver, si matan al pollo Ya no es que sean suety Es que ya son malas personas A cerca No, pero bueno Pueden querer huesos Para mejorar algo Abren una puerta Y dicen Si se lo encuentran Lo van a matar Estoy completamente seguro Fíjate si estoy seguro De que son así I can fucking take it anymore Le rematan super vasto Métele caña a ese tío Enséñale quién eres Me va a matar No te va a matar Enséñale quién eres, tío Vamos Fusilado El siguiente ¿Quién más quiere? Yo le escaneaba un poquito No, porque hace falta No lo necesitas Vale Te están disparando Pero no sé Cuánto dura la pinta Es un bot creo Lo que te está disparando Porque dispara Rollo mega Goodrísimo Te está agachando y levantando A la velocidad de la luz O es que se paró La pantalla ¿Qué cojones? Se va a quedar sin dedo He vuelto Bien Let's go Mírame ver justo en este cono Sálvame ¿Por qué no tengo armas? Sálvame Ya no Ah, no, no, no Tengo un revólver Sí, 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 sí Aquí hay armas Aquí hay armas Pudimos piliar Pudimos piliar Chicos Eh, ¿por qué hay un trozo de pollo ahí? Había cinco trozos de pollo Por favor, que no se ha dejado aquí Por favor, que no se ha dejado aquí Vamos a ver Vamos a ver si Joaquín está vivo o muerto Por favor, no No puedo cargar más muertes a mis espaldas Joaquín, por favor Depresión por Joaquín es No tengo balas ni tengo nada, eh chicos Acepto donaciones De absolutamente todo Materiales, escudos, munición De todo Porque es que no Estoy tiesísimo A ver, Joaquín ¿Dónde coño estaba? ¿En qué cubo? Ah, está ahí Lo veo, lo veo En la casa Está, está, está Lo he escuchado Bueno, pues ya está ¿Veis? Es lo que he dicho Si tú, mientras que te tienes que pelear Proteges al pollo Pues por lo menos sabes que no se va a ir corriendo Y lo van a fusilar El problema es que cuando te estaba solo No me apañaba yo a moverlo Que no me dispararan Cubrirme Disparar O sea, estaba yo, ¿sabes? Era un follón Está bien, en verdad, fácil Tú sueltas el pollo Y justo cuando lo sueltas Pulsas el botón de pared Y te pones a girar a su alrededor Chicos, ¿no veis que así? No puedo Alabado sea el pollo, Joaquín Joaquín IV Dios Todopoderoso Danos fuerza en esta partida ¡Chicos! Se está intentando escapar por la ventana Romper los cuencos esos Pero no todo Bueno, da igual Eso, me vale, ya está Joaquín, danos fuerza para sobrevivir a esta batalla ¡Ah, no, chicos! ¿Me puedo hacer una capa ahora, no? Voy a mirar Hola, Joaquín No, no tengo huesos ¿Tenéis huesos? Ahí No No tenéis ninguno ni un hueso Sí, cinco, cinco Vale Muchas gracias, muchas gracias Bueno, aquí hay un hueso Escucho lobos No, ahí no hay hueso, salgada Hostia, que vienen Tomad, tomad, tomad Os doy lo que me sobra por si hay que hacer una capa Vale, son seis lobos Nada, a correr ¡Seis! ¡Hostia! ¡No le dejéis salir al pollo! Porque todo el mundo abre puertas y nadie se acuerda de Joaquín Me he cargado ya dos Me he cargado dos Tío, sois unos irresponsables Sois unos irresponsables Tomar, 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 tomar Tomar, dice Sois unos irresponsables, tío Abrir la puerta y os vais corriendo y dejad la puerta abierta Joaquín es Dios, no muere Es inmortal Mételo aquí, mételo aquí No, no lo voy a meter ahí Porque habéis abierto la ventana y se ha ido corriendo, tío A ver, lo voy a meter aquí Me voy a hacer a ti Toma, toma, le doy comida Sí, ahí, ahí, muy bien, muy bien Abrimos puerta aquí Ya está ¡No! Que hay un lobo Me revienta, ¿eh? Sí, sí, cuidado, eh Cuidado, le tengo la escopeta apuntando en la cabeza Hay que llamarle Vale, vale Chicos, ya en serio Balas, eh Hostia, me he equivocado ¿De qué? ¡No! ¿Qué hace? ¡Para, para! Le va a atacar ¡Fuera! Lobo malo No, no, no Ven, ven, ven Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Ven con el lobo Ven con el lobo Chicos Hay que sacrificarlo ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Joder! Me cago en vuestro puta muerto No estoy haciendo más que ponerme la vida más difícil Tío ¡Joder, lobo de mierda ahora! Que se carga esto Tú ¿Quién ha dado más lobo? ¿Por qué va por Miguel? Dejadme en paz No quiero verlos nunca más Porque tiene una gallina No, está yendo para la gallina No por mí Uff No puedo más No puedo más, tío Me voy a morir de un infarto al corazón, tío Por favor ¿Cómo puede ser que justo ahora un lobo? Timi, Timi Atráelo con la carne para arriba Y lo tiramos Pero, ahí, ahí Pero, ¿qué haces? ¿Estás bobo o qué? Se que nos tira ¡Piro! ¿Qué? No, este lobo Ahí te quedas Y no te mereces Me he quedado con Joaquín No te menaguer un liante Salgado Deja Como pierdo otra vez al pollo Te denuncio Timi Tira para allá En plan Tira lejos No la opuesta Desaparecen solos A ver Toma Salgado Necesito Muy fuertemente Armas, materiales y de todo Así En estas condiciones en las que estoy No puedo luchar No puedo hacer nada, de hecho O sea que todo esto ya estará luteado Vale, ¿todo o no? Me han disparado Pues coge el pollo y sale corriendo No tiene más Coge el pollo y sale corriendo Le he metido dos hechos Le he metido dos hechos Tú, tú corre El pollo está corriendo Le han dado el pollo Tío, me he ido dos segundos Tío, de verdad ¿Cómo puede ser? No, no, están reventados Están reventados ¿A dónde va este? El puto motivado Haciendo un skybase Toma, motivaera Que te quedes quieto Tanto subir Que era un puto mierdas Que no tiene otro nombre Mierdas, que era un mierdas Ven aquí Conmigo hay un pedazo De retrasado mental Tío, da madre mía Pero esto que es Que me remate Eh, esta escopeta no da tiros Me gustaría que Epic Games Me explicara Para qué he sido esta escopeta Si no, para dar tiros Porque las escopetas Que yo estoy pasando bien Para dar tiros Timmy, pilla mi tarjeta Y que mientras ha salgado Me reviva Que si no Venga, venga, venga Venga, fiesta Venga, el típico gilipollas Con 16.542 granadas ¿Dónde están? Anda, mira quién está aquí El pedazo de subnormal ¿Dónde está mi pollo? Allí Vale, pues que se quede ahí Vale ¿Qué está haciendo, tío? Timmy está contra más gente ¿Queda gente viva? Sí, nos estamos peleando Contra 26 personas Mira Timmy se puede cargar Está ahí, sacado Fácil Toma, tío Tío, la que la han metido Y la fórmula que te va a revivir Ahí Me va a dar igual Todo Pues sigue, gente Tarde que toco las granadas Que los ¿Por qué los suetis siempre tienen 100.000 granadas? En serio Pasan todas las partidas Yo no entiendo Los suetis siempre tienen Granadas infinitas Oye, que tengo más pesado Toma, venga Chupa un poco de esa Que está buena Timmy, tienes otro detrás No, dos, dos Nada Nada, así que esta escopeta Es una puta basura de mierda Y encima se puede construir aquí Joder A su casa Qué desgracia, tío Hostia Me he inventado A la espalda Timmy, corre aquí Nada, imposible Imposible Imposible, imposible Imposible Imposible, imposible 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 ¡Ah! ¿Cómo sigo vivo? ¿Cómo sigo vivo? El bote, el bote No pares, eh Aunque vengan, no pares No, no paro Me va a morir Me muero yo creo, eh No, 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 no Pues ya no Sí me muero, sí me muero Sí, sí Sí, sí No voy a fijar en el punto Timmy Tío Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer un cambio Vamos a hacer cambio de equipo Vamos a hacer cambio de equipo Bueno, pues me intento colar la partida Porque esto está saliendo fatal, tío F Porque ya Shirt sigue por aquí Es que hemos hecho más y dos Y ya hemos jugado como tres o cuatro contigo Joder Qué puta mierda de vida, tío Literalmente Toda la partida con el pollo Tengo una escopeta con dos balas Dejo el pollo un segundo Para intentar conseguir un arma de mierda con la escopeta Tío Vamos a ir al sitio que he dicho Que la escopeta No soporto todas las escopetas menos la PAM Si no tengo una PAM no sé jugar Que no doy un tiro ¿Por qué no campeamos toda la partida con el pollo? Pero si es lo que he dicho Pero no puedo campear toda la partida con una bala Y luego cuando llegue al final morir Es que no puedo, tío Soy una madre muy ocupada Mira este tío Mira qué puto retraído mental Él solo está quitando todo, tío Espérate, es que mira Dios santo Qué tío pesado Qué tío pesado, tío Acoso, literalmente acoso, tío No puedo más, tío Se ha muerto, tío Venga va, cambio A ver si ahora con cambio de equipo funciona Me duele la cabeza ya ¿Cómo puede ser que... Salgado, salgado La próxima es que me digas Sí, es fácil Voy a ir a tu casa y te voy a desenroscar la cabeza, tío Sí, es fácil Esto lo hacemos en un momento Y vamos aquí Tío, pues si es tan fácil Ayúdame Que se va cada uno por un lado Me dicen que están ayudando Streaming naipers Random, anónimo O sea, que no me mate Vale Vale Cambio de equipo Cambio, cambio, cambio Sale, eh... De banquillo Venga Joder Hinka, muchas gracias, tío No te raya No pienso que estoy enfadado Pero es que estoy pensando Qué coño hacer para que salga, tío Y como Shirtz antes de decir Lo de que... Tenemos que campear a muerte A muerte, campear Que sí, que campear Pero que necesito armas Voy a ir... Vamos a ir otra vez al sitio de las pistolas ¿Puedo streamar el vídeo del sano, porfa? No, y ahora no lo haces, ¿no? Y yo me creo que no lo va a hacer Que ya he dicho siempre lo mismo Que no me preguntéis Que sí, que podéis hacer streamer naipers Que hagáis lo que queráis Pero que no me matéis Si es streamer naipers De bueno, no me quejo Total, ya van dos veces Que me sabe la vida Un streamer naipers En vez de esta gente, tío De verdad, eh, chicos Muy mal Jinka, que no Es que porque estoy jugando mal Es porque le he dicho antes Lo de dos cada uno Y al final hemos jugado tres ¿Sabes? Que es por lo de los turnos No te rayes Si es que yo también He fallado 27 tiros Con la escopeta esta, tío Ha sido lamentable, eh No me gustaría ser De la familia Joaquín La verdad Cállate ya Cállate ya Ayúdame, sacado Tío, de verdad Me va a dar un ataque Quizofrénico Es que siempre me pasa lo mismo Tengo un loot Medio decente Viene un tío Me mata Me tenéis que revivir Con la furgoneta El resto de la partida Con un revólver gris A ver, somos realistas En uno contra uno Con uno No vamos a ganar Ni de coña Teniendo un pollo Así que Claro, en uno contra uno No, pero lo que yo he dicho Deja el pollo En una cajita Y te vas a partirles La puta puta Y luego vuelves Y te llevas el pollo Igualmente Somos malísimos Que no somos malísimos Es coger un pollo Y matar A ver Lo que yo quiero es ganar Si podemos evitar una pelea Pues la evitamos Y luteamos tranquilamente Ya está No tiene más Bala, bala Ay, bailando Sí, sí Tú baila Tú baila Que ya no puedo más Ay Joaquín Ha muerto, chicos Que Joaquín ¿Cuántos Joaquines Tienen que morir, tío? ¿Cuántos Joaquines Tienen que morir, tío? A ver El anterior murió Bueno, es verdad Murió en la tormenta Llevo una vida feliz Va a caer un poquito ¿Cómo se consiguen los bazucas? ¿Cómo se consiguen los bazucas? Dice el arma ¿Se podía comprar algo, de hecho? En el tío de la bomba, sí O en la bomba Yo creo que el arma Que merece la pena comprar Más que lanzar a cohetes Es el cañón de curas, tío Porque ese cañón Nos viene muy bien Por ponernos todos los ratos Al máximo de vida La cosa es que el cañón ese Ya ni me acuerdo De dónde sale Pero antes teníais vosotros, eh Sí, sí A mí me dieron Por pantano Pues si quieres ir a pantano Para comprarlo Bueno, puedo Es que yo estoy muy bajo En verdad Ya no llego, creo Yo no llego Da igual Sí, canjeo 12 horas de directo Más que haces Pues 12 horas más de directo Sorpresa Eh, hay gente Pero no sé si es stream sniping Probablemente Hay uno que se stream sniping Sí, imagino que sí Sí, sí, sí Probablemente sí Porque está al lado Chicos, si me voy a hacer stream sniping No vengáis con esta pinta De retrasados mentales Vale, gracias Vale, sí Hay dos stream sniping Que yo veo Con la skin de superhéroe Puto suerte y de mierda Es que de verdad Está en pantano el cañón Vale, ahora vamos Se ha cansado de barrer ya Oye, soy yo O ha cambiado de color ¿No era azul antes? No, era rosita, ¿no? Sí, sí, sí Miguel, te compré ya las pistolas Eh, no, no hace falta Lo que más me interesa es la pampa Pues ya te lo compré Gracias, gracias, gracias Gracias, amigo Por las setas Buenísimas setas, amigos Muchas gracias Wow Ahora te da la pump Si lo matas o no Es que creo que va cambiando, eh Quien ha muerto Chicos, adivinan Quien ha muerto Salvado, salvado Chicos Coño Que me muero, chaval Salvado, muerto, chicos Voy a por la tarjeta ahora Voy a desear el bote este para... No puedo coger más madera Salgado Salgado Creo que se ha muerto de verdad, eh Salgado Ya estoy Salgado, han muerto ¿Ya estoy qué? Han muerto ¿Qué cojones estamos haciendo? Estabas cogiendo el... 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 Slurp este ¿Qué me pedisteis? Bien, pa... Wow, let's go Vale Eh... Coche, coche, cuidado Ah, es Timmy, es Timmy Yo ya he vuelto Este está enterrado bajo 6 metros de tierra Vale, me voy a llevar los plátanos Me empiezo a descojonar porque... Tenía los cascos... Eh, fuera, los tenía sacados, ¿no? Fuero Y empiezo a escuchar a alguien gritar tu fuerte Mira quién ha muerto Qué raro Sí, porque ya... Porque además cuando estás callado digo Seguro que le han matado, se han enfadado y salido o algo así Va mal el directo ¿Sí? ¡Guau! ¡Cómo me importa lo que me acabo de contar! ¡Dios! Me importa mucho Se va laggeando Chicos De verdad Muchas gracias por decirmelo, chicos Que habría hecho seguir esa información, chicos De verdad Muchas gracias Para nada me lo habéis dicho ya Eh... Durante todo el directo Chicos No es mi culpa, ¿vale? Es que no puedo... Soy de Vodafone No puedo hacer más ¿Vale? Eh... Es lo que hay Miguel, voy a setos a curarle Dime, te quiero Gracias Quiero encontrar al puto pollo La... Me hizo gracia, me reí Vale Me voy a llevar este rifle Voy a pillar Piezas de coche Y me voy a hacer un rifle azul Voy a ir con el mejor loot que pueda Porque... Solo va laggeado No se ve borroso No sé qué coño pasa, tío ¿Qué coño queréis que diga? Si ya me lo habéis dicho Ya lo respondí 26 veces Me está meando en la cara un tío Chicos, gracias por... Gracias por las... Por la madera Pero es que no me cabe más Un coche Un cochecito Un cochecito Aquí hay uno Pero va mejor que en Nintendo Switch Nada, chicos Vosotros a meter el dedo en la llaga Para nada lo que voy yo todos los días en Twitter ¡Bien! Vale Fabricación Sí Sí, por favor Gracias No Vale, me acabo de meter Lo que no está escrito Chicos ¿Quién es ese tío? ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me... Ah, es el streamer sniper Vale, vámonos ¿Dónde están los restos mortales de... Shurft? Hay que buscarlo, chicos En setos En setos Que fui a curar a salvado A tomar por el fucking... Ah, vale Salgado también ha muerto allí Eh, Timmy Nos han dejado solos Tenemos que sacarnos el pito ahora mismo, eh También podemos pasar completamente de ellos Y buscar un pollo en la partida Es que me da miedo ir para allá, tío Tengo traumas Eh, eh ¿Qué queréis? Pero... Es uno solo, pero uno Da igual He escuchado al Clash Royale He escuchado al putísimo Clash Royale Salgado Lo siento, ha sido yo Ah, vale No, entonces te perdono Que he sacado de esta Clash Royale Hace un rato, tío Chico, ¿te hay montas? Ahora mismo a Shirt Le vendría bien unos montas Ahora, espera Lo de los montas era otro juego, ¿no? Me he equivocado, creo Ah, no, no, no Sí, era ese por lo de las cartas Va mal X y Z Voy a rastrear tu IP Voy a buscar tu domicilio Y te voy a pegar un tiro en la puta cabeza Que lo sepas Chico, ¿te pueden marear de Twitch Por amenazar de muerte a tus viewers? No lo sé Creo que sí, eh ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Esto que no sé cuánto No sé si llego, ¿eh? ¡Uh! Sí llego, sí llego Vale, bien ¡Timi! Escucho pasos Están aquí, ¿eh? No me piro Me voy a revivir esta gente Es que van Están dentro de este edificio, ¿eh? ¿Qué? Dios, me ha entrado un ataque de pánico Cuando he escuchado la granada esa Y los triple naves le pasan igual Han venido detrás corriendo ¿Qué? ¡Timi! ¡Ayúdame a Timi! ¡Deja de mearme en la cara! ¡Ayúdame a Timi! Vale, Timi me ha salvado Bien Salvada, salvada, chicos Vale, salvado Si puedes ahora No te vayas a... Amable Vale, vale Literalmente No me voy a separar del... De aquí Vale, todavía no me he encontrado un pollo A lo mejor no he tocado para nada, ¿eh? Espero que no Vale A ver Malo será que en el punto este No toque un pollo Por cierto, esa es la última Ya me tengo que ir superior Vale Coche Tengo un coche Voy a dar la vuelta A ver si encuentro uno Como me gustan los coches en este video game ¿Puedes? Por favor Gracias ¿Qué? Timi, ¿qué haces? Si queréis subiros, subiros Salgado, venid aquí Va Ok Vamos a buscar pollos Vale, no Va, tres y tres Nosotros tres y siete ¿No te puedes meter salgado? ¿Por qué? Porque si te mando Ya está Vale Tengo snipers Buscad otro coche Y consejos también Que de todas maneras No cabemos todos en el mismo Tres y tres y ya está Sí, sí Yo voy Tiene que haber otro, ¿no? Si no, mira Hay una yipeta aquí Ahí al parcado Voy caminando Es que no las piernas un poquito Hay que salir de casa Yo iría a ir por aquí A ver si hay pollos por ahí Porque por aquí ya hemos visto todo Sí, sí, sí Miguel Truco Miguel Truco de qué ¿Quién se ha tirado el coche en marcha? A ti me le apetece ir un Lambo Tim Tim Alpha Sniper Ha explotado un coche por ahí Hay que meterle gasolina Uy Lo he hecho perfecto Sabía lo que estaba haciendo en todo momento Hay que meterle gasolina Y Irnos a buscar un pollito El pollito pío Vale Vamos Yo puedo, yo puedo Este árbol no estaba aquí cuando he venido Bueno Ha aparecido ahora mismo Justo ahora mismo ha aparecido Yo no lo he visto ¿Por qué no van a explotar coches? ¿Qué te estás haciendo? Va mejor por aquí Que aquí ya estuvimos antes, ¿no? Vale O sea, ¿por dónde estáis? Por aquí, ¿no? Por la marca morada Por esa parte Pero la marca morada es Irnos a otro sitio O sea, irnos Quiero darle un rodeo a esto A ver si vemos un pollo Pero la verdad es que lo dudo Eh, escucha un pollo Me estoy volviendo loco, creo Creo que me estoy volviendo loco, chicos Yo no he escuchado nada Te estás volviendo loco Los traumas de Joaquín Te han hecho mal ¿Vale, si por aquí? Por aquí, por aquí Una parte había uno Yo también No veo nada, ¿eh? Voy a hablar con este hombre Ojalá te dejará ver pocos Hay un jabalí Eso es lo bueno Una yipeta Joder, me ha tocado un Anonymous Con esa skin, tío Qué asco de vida Ibai ¡No! Me está disparando el Anónimo, creo Voy, voy, voy Vale, no nos vamos a separar ahora ¿Dónde está Salgado, tío? Que Salgado se me pierde Salgado, tú, güey, tú, güey Yo me reúno contigo Hay un tío aquí, eh, también Vale Bueno, ahí no, pero más o menos ¿Y Timmy? ¿Y Timmy está conmigo? Hay otro tío aquí Joder Joder, el mandito, tío Enchúfalo que se te gastan las pilas Me ha quitado todo el escudo Nada, me va a matar, tío No me lo puedo creer Y a Timmy también Y a Timmy también Sí, hay restos de pollo Pero a lo mejor son de jabalí también, eh La zona, la gasolina Le voy a atropellar Le voy a atropellar Literalmente le voy a atropellar Venga, chúpala, chúpala A ver, mmm, ¿a qué sabe? A fresa, ¿no? Pedazo de gilipollas Venga, a ver A ver con el nerviocito Suéte Suéteame esta Chico, me están puseando Me están puseando 26 niños pequeños No, para de morir Parvulitos Creo que se habían cargado A todos los pollos Que había por esa zona Porque solo había cadáveres de pollos Eh, voy a por la tarjeta salvador La tengo yo No Ah, va, va Pues me voy pa' punto Me voy pa' Pa' el chico este ¿Dónde está, tío? De Snape Si me dice lo podéis empatar Sí, mi, ¿dónde está? Ah, lo veo, Dimi, lo veo Está contigo Joder, el coleguita con el riflecito Pero, ¿cómo puede ser Que den todos los tiros a esta gente? No lo entiendo ¿Y por dónde me ha dado este hombre ahora? Miguel, voy a por ti ¿Qué te dice por no llorar? Estoy Estoy que no puedo más ya, tío Es que no puedo más, tío No sé cuánto tiempo llevamos, tío Es imposible Y el puto treatment knife Métele un tiro en la cabeza Métele un tiro en la cabeza Que ya lo he tornado barriendo No he hecho nada por el equipo, tío Vaya inútil Qué tío más pesado Joder, qué pesado Barriendo todo el rato, tío Soy un mandado, ¿vale? Soy un mandado Aparece un coño ahora Múmete, múmete, múmete Son tres, ¿eh? O dos No, estoy seguro No, nada más Que coge la tarjeta Te la suda Vale, no te la suda Bueno, bueno, bueno Mátale, tiene la pampes, ¿eh? No mata, no mata Toma La pampucilla Cuidado en la izquierda La pamp se ha quedado ahí No pasa nada No la necesitas ¿El pollo? El pollo sigue vivo ¡Está ahí! Han matado al que lo llevaba ¡Pero, no! Lo siento, dice todo No pasa nada Se ha hecho lo que ha podido Espera, ¿el pollo dónde está? Ay, tío Salgado en sus vídeos Llevo 7 kills Estoy sacando un parapartido increíble Y voy a matar a todos Salgado en mis vídeos Ayuda, no tengo balas Es que no puedo Es que, tío En serio Mi nivel baja muchísimo No sé por qué No lo entiendo Literalmente en tu vídeo Nos ha salido todo perfecto Ya Y ahora Encontramos 20 Todo el mundo muriéndose Todo el rato Es un desastre, tío Está saliendo todo fatal Se ha salido todo esto Y ya no podía jugar mal, ¿no? Puedo meterme en una Pero cuando vengan a Aquí Ya me tengo que pirar Así que a lo mejor Me voy a mitad de la partida ¡Qué bien! Pero bueno, si no Me voy ya No, no, da igual No me lo puedo creer Un hombre tiene que entrar Para encontrar un pollo No, sí, da igual Si hubiéramos ganado el PPS Podríamos haberlo encontrado después, ¿sabes? La cosa es que no hemos sobrevivido Porque nos matan siempre Eso es lo que está fallando Yo creo que Primero deberíamos encontrar el pollo Y ya después hacer Lootear lo que sea Porque si el objetivo Es ganar con un pollo Bueno Mine en Twitch Muchas gracias por los 90 Bitazos Aunque hace 16 minutos Creo que estamos jugando La partida esta Espero que no fuera la de antes Bueno, Mine en Twitch Muchas gracias, tío Y no te voy a dar Lo que me ha pedido No te lo voy a decir Porque no pudo más Pero gracias por los bits Eh, saludado Ah, no Eh, Miguel No te has metido ¿No me he metido? Me está cargando Me está cargando Es que siempre me mete el último Ah, vale Ah, sí, perdón No te reís Está lag ¿Sí? Wow Eso no es bueno Es la primera vez que lo dicen Chicos, que va lag Vale, me tengo que Me tengo que subir ya Vale, pues vámonos fuera Cambio Suerte en vuestra misión De encontrar un pollo Y ganar Ginca, no sé Porque habrá gente que le irá un poco mal Y se habrá juntado con que el OBS Me está diciendo que no está emitido Tampoco perfecto Eh, no pasa Venga Los putísimos vengadores Vale 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 Lino Por lo menos Bájate el volumen En el edifico Estoy ahora mismo rezando En Chicoslovaco La verdad Buena idea No puedo más Qué puta mierda Qué mal está saliendo en todo Pero bueno, qué vamos a hacer Es que encima Me voy con mi coche Y aparecen 27 personas Diferentes Disparándome De 25 sitios En Granja de Acero Pero que yo quiero la PAM Sí, la PAM no sé jugar O sea, voy a ir todos los del sitio Esto es lo más que Para conseguir mi PAM Morada Por curiosidad He buscado Cómo se reza En Cristiano En Chicoslovaco Es muy raro El Padre Nuestro En Chicoslovaco Oye, sí, 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 sí O Brasil Se que tobe Afrosinte Es que a tu voz Eso significa O niños es suyo Recuerdo a vos Sí Pone unos votos A favor de arruinar Partidas de australianos Literalmente Me suda la voz de tu opinión Porque tengo que terminar Este vídeo Y cómo podéis tener Los huevos gordos Para pedir cosas Completamente aleatorias Cuando estamos haciendo Otra cosa No entiendo Pues eso en partida Eso lo haces en partida Que luego te me mueres El primero Aquí Guau, tú Qué rápido edito Luego Oh no, me ha matado La tormenta Es que Estáis todos Defendiendo al pollo Y digo yo Nah, no me metáis Que seguro que me matan Y al final me matan a mí Que no Que si eres un crack Lo que pasa es que yo creo Que te cubres poco Vas a estar motivado ahí Puseando como un loco Y por eso te matan rápido Es la única explicación Que le encuentro Eso O soy mal Que vas a ser Si yo construyera de rápido Como tú Ganaría un montón más de partidas Que gano Estoy seguro Porque a mí lo que me pasa Es que me equivoco muchísimo Construyendo Y además Tengo mala puntería Entonces vamos Un poco desastre La verdad Eh Cajitox12 Muchas gracias por el Prime Tres mesazos Espectacular Hola, te mando un saludo Para nada me estoy poniendo por dentro Lo ponga así Te agradezco muchísimo la suscripción Obviamente Gracias Cajitox Si tú eres streamer Intentas hacer algo Que no sea Chuparme el pie Te voy a meter Un cargador en la cabeza Vale Me van a meter Si baila muy bien Baila conmigo Salta Leven Ya Nada Ni de coña Como lo se da flip ¿Dónde tenía que ir? Muerto uno Muerto uno Que no era Que no era ¿Dónde tenía que ir? Se me olvida siempre Dónde está Aquí coño Si estáis todos ahí Seré putísimo retrasado mental Me mato Joder Pensaba que tenía hitbox Ese trozo de madera Y no tenía hitbox Tío Por favor gato Puedes llevarme con mis amigos Antes de que me den un ataque De Pánico Es como me he ventilado No puedo Vale Menos mal que estaba este hombre aquí ¿Tienes armas? Dime que sí Por favor Puta vida De mierda Buena respuesta Maté Maté un tío Pero no voy a seguir Estoy sniping Porque me empieza a disparar Da igual Si es sniping Pero no Si empieza a dispararte Vamos para allá Espérate conmigo ¿Cómo? ¿A dónde? Pero si no me he tirado una rama Que estaba Porque he traspasado la rama No entiendo Le están disparando a Sher Está muy fuerte Toma Let's fucking freaking go Está ahí arriba Está haciendo gracia 7 Ah no Este es sniper nipping El gato seguro que es sniper nipping El gato buena gente Sí Estos no Me iba atropellando La que le metí Me disparó otro Has atropellado al gato Me ha salvado la vida Literalmente ese hombre Vale Vale Maderita Maderita Por cierto Miguel Si algún día Ves la skin que llevo yo Ahora mismo puesta Seguramente sea yo No hay nadie más En este planeta Que se la ponga Pero eso es porque era muy raro Algo de eso No, no, no Uy Mucho tiro ¿Por qué tanto tiro? No lo sé Toma, toma Porque hay un tiro en lo alto aquí En el tiro arriba Sí A ver Es una mecha Es entre que nadie la tiene Hace mucho que no sale Y es fea Nada, muero, muero Me mata Por no Ah, claro Que tiene la PAM Eh, nada No sé qué es ese hombre Es ese hombre Eh, puerto Espérate Voy para allá Sí, sí, tranquilo No puedo coger mi subfusil No puedo coger mi subfusil Vale Me pica la nariz Para estar en esta pared Justo la que tienes en frente tuya Que bello ¿Qué? Bigfoot No, no, no Gracias, gracias Cuidado, cuidado Vale ¿Alguien quiere esto? Toma Un subfusil Un buen subfusil Está bien, eh Está guay Es un buen Es un buen Es un buen agente Me alegra que acabo Gracias, gracias Gracias por los 10 bits Miguel, hay un juego de gente No sé si estoy sniping o no Tenéis... Uno de ellos sí El dos no lo sé El Bigfoot es uno Pero lo de ellos... Pero, no Porque ¿Quién te ha matado a ti? No, me mató uno que... No, me mató uno que yo lo maté Ah, no, me mató el caudillo, perdón Ah, coño, vale El bot Me he cagado Me mató el caudillo Pero luego me... Luego me cargué a otro Que no era el face sniper ¿Tienes bala? Deja un beta ¿Y tú? La de este ¿Tú tienes? Pues sí, te me quieres Fernando Pero tienes bala de espetar Qué bueno Le estoy sniping No Miguel, ¿quieres mi madero? Nada, tengo suficiente Si este sitio me gusta Porque aparte de la pump Esta monada Te vas con materiales Fácil O sea, muchas gracias Compadre La puta cámara Miguel Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Ya está, ¿vale? Se ha arreglado la cámara, ¿vale, chicos? Ya se ha arreglado la cámara Gracias, GH, por los beats y avisar Gracias Es que qué puto desgraciado soy, tío Se me rompe la cámara y todo, tío No me lo puedo creer Digo yo, ¿qué coño pasa con la cámara? ¿Qué está diciendo? Voy al directo, la voy a ir de pequeña Y me entrego a la mano ¡Pam! Con Timmy, con Timmy, con Timmy Muchas gracias Ya fuera, GH, gracias por avisarme Es que no estoy mirando el chat, la verdad Porque ya es lo que me faltaba, la verdad Te lo rompe, te lo rompe, te lo rompe Te pegas una hostia del 15, GH O sea, a Timmy, no ¡Oh! Ah, salvalo Hostia Muerto uno Está ahí dentro como una rata de alcanzadilla, tío Me ha faltado una suscripción por leer Sé que me ha faltado una suscripción Pero Ven aquí Fucking Suety de mierda ¡Wow! ¡Tu amiguito! ¡Tu amiguito! ¡Wow! ¡Tu amiguito tiene aimbot, eh! ¡Tu amiguito le van a denunciar a Epic Games Eh... ¡Socorro! Bueno, ya que estoy Juxol447 Muchas gracias por el Prime Juxol Espero que estés disfrutando del directo Yo la verdad es que no Nada, eh... Increíble Cuarto Me encargo a uno Joder, ¿pero que son las cuadras enteras o qué? No, no solo son las cuadras enteras Sino que además son todos chupapollas Todos Chupapollas Ni uno de ellos se salva, tío ¡Qué asco de gente, tío! Me voy a meter en un arbusto Me voy a meter en un arbusto como muerto A ver si no me pillan Oye, yo creo que aquí no me ven, eh Fuera coñas Muerto otro Vamos, vamos, vamos Me matan, me matan Dicen, no tengo ni las copetas recargadas No tengo balas No tengo una mierda Dios, tío No podía escapar Ni siquiera me habéis visto los pollos de partida, tío Vale, cambio de planes En vez de seguir intentando en Europa Para que como ya se ha visto es imposible Vamos a intentarlo en Estados Unidos A ver si los niños gordos comen hamburguesas Les podemos meter seis tiros en la frente Sin que se quejen mucho ¡Qué asco da Europa, tío! Me voy a mudar a vivir a Australia Solamente para poder jugar fornito tranquilo ¡Qué cáncer de región! Dios santo de mi vida Da puta pena, tío Es que da pena Es que también te digo Esta hora ahora mismo Son las 10, ¿no? Ahora mismo los niños de 10 años Se han ido Claro, pero en Estados Unidos ¿Quién queda? Los enfermos En Estados Unidos ahora Casi de eso, ¿verdad? Pero en Estados Unidos es temprano ahora Será rollo Seis o siete horas antes Por ahí, ¿sabes? Claro Ahora lo bueno es que estará jugando No sé Juanito Gamer 2010 Y a ese, por ejemplo A ese sí puedo matarle Claro Timmy eats hamburger 25 Miguel, creo que está en Europa, ¿eh? No Es que tú lo ves A ti tú lo ves Lo que tú lo tengas Pero yo lo cambié Como suyo el admin Ya se cambia Ah, vale, perdón Disculpa No pasa, no pasa, no hombre Bueno, es que gracias por los últimos 10 grids Que no lo había dicho Gracias, tío Por cierto En plan Sumi skin La que llevo yo ahora mismo La has visto más veces, ¿verdad? Me suena A ver, es que es verdad Que hay skin que no usan No usan mucho Y la explicación De por qué la has visto más veces Es porque la mayoría de veces era yo Siendo de swimmernaiver Realmente, Dios Jesucristo Las cuatro que incluso usamos nosotros Se usan poco Diría yo Las cuatro que llevamos puestas ahora mismo Pero es que tampoco es difícil Porque todas las que usan Son las tres chicas Que le gustan a los sueltis La de la temporada nueva Que siempre la gente se las pone, obviamente Y el puto superhéroe de las mallas Ya está Eso es todo ¿Qué le pasa a la cámara? ¿Por qué se apaga y se enciende? ¡Hola, cámara! ¡Deja de hacer el ridículo! Los pollos hermanos Los pollos hermanos ¿Eso de qué era? ¿Eso era la GTA? ¿Qué era eso? Miguel, el otro día me puso a ver tus vídeos antiguos Buenos días de comida rápida De pollo frito Que se originó en la serie de Breaking Bad Vale, vale ¿Qué me han dicho? Ah, sí, perdón Que me empecé a ver tus vídeos antiguos Y... Están muy guapos, ¿eh? Gracias Los de los blogs, ¿no? Nada, de Mongral Sí, el del comiendo el McDonald's Sí, el del comiendo el McDonald's Comiendo el McDonald's El de las camas elásticas que te pasó en la pierna Me... Se me subió el gemelo Coño, se me ha olvidado saltar Y lo de Villapalos Que había una... Una organización ahí De... Palos Eso pido por el verano en algún momento Sí Ahora mismo con el COVID la verdad es que complicado Pero... Bueno, bueno ¿Qué sería tú, guapo, en verdad? Un blog... Un blog... Y... Quitando todo un buffet Un blog que se llame... Eh... Blog número uno Primer día en el hospital Con neumonía después del COVID Joder Qué guapo, ¿eh? Sí... Mínimo visitas, fillas Mínimo visitas, fillas Sí, sí, visitas, fillas Eso, claro Dos mil visitas ahí O sea, digo Dos millones de visitas Así no Ah, claro, digo yo ¿Qué le pasa a mi pin? Caramba, un pin Venga Niños americanos Vamos a darles un poquito de Mantequilla untada encima de mi nabo Perdón, chicos No vuelvo a decir eso nunca más Es que estoy ya a modo diablo Porque he muerto tantas veces Que estoy perdiendo un poco la... La fe Primer niño gordo Que tenemos que aguantar Está ahí ya en la pantallita, chicos Challenge Encuentra un niño en esta partida Que no haya sobrevivido A un school shooting Y que no sea gordo Eso está muy mal, ¿eh? No estoy hablando Escuchador del school shooting Por el delay Sí, sí Se escucha... Se escucha todo... Todo lo que yo digo Se escucha a doble de hace un rato Ya, ya Pero no es por mí, ¿eh? Sí, perdón, por mi culpa No, por mi culpa, ¿eh? Por rara vez Hoy no es por mí Es que el pulsar para hablar en... Por ejemplo, en PlayStation Eso existe, tío Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí ¿Qué pulsas? ¿En el options? En plan... Una flecha o... Cuando jugaba a un player Acomodando a la flechita izquierda Huevo, así raro ¿Qué? No, 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 no... Puede ser Y... Momento peleas Nada, me... Crackeado una bala Crack, en fin... A mí, a mí Oye, el tío está corriendo Gracias Buena Niño, coma hamburguesas muerto Toma, Timmy O quien sea, igual Toma, Timmy Es muy buena para salud Tío, estoy buscando un auto Pero no lo encuentro Este No, vale Vamos Vamos Miriam, una pregunta Tú ya no tienes el pelo Como lo tenías antes, ¿no? Yo... Últimamente Desde el COVID Me dejo el pelo demasiado largo Porque me da perece ir a cortarlo Pero... Sí, pero tenías igual, ¿no? Pensaba que lo tenías cortito Que antes lo tenías corto, ¿dices? En plan... Ya sin bits Sin más tarde No, no, pensaba que ahora 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 ¿Tengo más pelo, chaval? En plan... Tremenda cabellera Muchas gracias, compadre Oh, 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 oh A mí no me va mal A mí me va perfecto A vosotros va mal Que lleváis todo el mundo diciendo Pero ya el próximo directo se arreglará No puedo decir más Es que dicen que va mal Pero a mí me va a... Yo cuando veo directo me va bien Yo creo que será por tirones Es que no sé, tío No sé por qué coño pasa ¿Problemos con el OBS? Más que con el OBS Yo creo que voy a ser con el ordenador Pero tú que tienes un ordenador por piezas o... No, simplemente que tendré que... Conectarlo mejor al cable O reiniciar el router Alguna cosa esa No sé, ya a ver No hay guay No puedo hacerlo ahora Oye, pero tú has puesto... ¿Has cambiado el límite de megas, por ejemplo? Eh, no es el que yo diga Es el que tenga la tarjeta del PC Ya, ya, pero me refiero Que eso normalmente hay que cambiarlo Porque te viene 100 No, no, no Eso está quitado No te ráis Eh, a ver, gente Pero todos son bots Lo sé porque tengo más de 5 Cuando hago pruebas te... O sea que, no te ráis Oye, mi crack On me 1 HP Oh my God 20 ping Va súper mal Sobate Ya me he hecho mal Literalmente toda la frase, tío Yo 20 de ping, tío Si no se puede jugar, hermano Normal que me haya quitado la pared Eh, que me, 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 me Me calla ya la puta boca Me hace regrasado mental Tengo una squadra aquí, pero bueno Me voy Hasta la próxima Yo quiero ver si encuentro Un chicken La verdad La verdad, se me hubiera olvidado ya Un chickencito Que por cierto Será casualidad Que hoy ha salido Un baile sobre pollas Hostia, la de peña que hay Madre Menos mal que estamos en Estados Unidos Llegas en Europa Y me salgo de la partida Yo me piro Está aquí la bola cósmica Muertísimo 1 Sí, sí Voy a intentar enganchar uno Por aquí se han matado Así que si había un pollo Si había un pollo Ya no hay Ok, dos muertos Esto es cool shooting No No lo estoy imaginando Tío Estoy viendo loco Tiene que haber un pollo Por aquí Tío Oh, qué bueno Increíble este hombre Está blanco Está Está Banish Bueno, bueno, bueno Me he cagado Y voy a la torneota ¿Qué ha pasado aquí? Que está todo lleno de cadáveres Y de luz Y de cosas Y de oro Buenas noches Por cierto Poco se habla De que cada vez Que tengo que Agregar a alguien Le tengo Tengo criminal Al ¿Te acuerdas al zombie daño? Que hacía cosas raras Con el cañón Piezas Ah, no Mierda No ha salido Ostras Que explota Mierda Leada Leada Mierda Leadísima Ha dejado Piezas Ha dejado La bola Timmy Timmy ¿Cuántas piezas Tienes tú? Ninguna ¿Cómo puede ser? Tienes tú ¿Cómo puede ser? No tengo ni idea ¿Qué pasa eso? Tío ¿Qué hago? ¿Qué coño quieres que haga para arreglar esto, tío? Miguel, te llevo yendo mal Es el que se te cayó el directo el otro día, ¿no? No, es el que se me cayó antes Y hice lo de cortar el wifi Pero creo que no se ha arreglado con eso La verdad Creo que no ha llegado a arreglar nada Vale, ahora ha surgido otro nuevo problema Me encantan los problemas Chicos Mi amigo Juanfran Me ha dicho que juegue Estoy aquí Y ahora el problema es Si no lo hago Se mete en mi cuenta ¿Cómo se va a meter en tu cuenta? ¿Qué dices? Que tiene en mi cuenta Me jodas A ver, espero que no va a ganar O sea, una borradera A ver, yo confío en él Porque no es una mierda Yo esta partida me voy a tener que ir ya Porque ya hay que ir a cenar Y... No sé, soy consciente Estoy viendo a ver si encuentro yo un poco Pero como puede ser que no haya ninguno, tío Donde había era... Aquí... Yo sabía que por aquí hay Pero no sé Voy a subir a ver Pero no... No sé Me toco un poco la tormenta Pero tengo pesas Joder, el whatsapp va 600 de decibel de volumen Se escucha el eco más que mensaje, tío Macho, gracias Guau, 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 guau Hostia, el cofre, que se me pasa Se me parece que se pone un timbre y una muerte, tío En plan, no sé si alguna vez he escuchado esto En plan, yo antes, cuando me hablaban por whatsapp Ponía el whatsapp en el micro y era la hostia A ver si puedo hacerlo A ver si me envía otro whatsapp No, no, sé lo que hay que hacer No, tío, me está disparando un puto gilipollas Me está disparando un gilipollas No, en un momento Nada ¿Quieres jugar? Vamos a jugar, chaval ¿Dónde estoy? Porque estoy separado de todo el mundo ¿Dónde estoy? Me gusta correr automático Ay, que me matan No, me he caído No, me he caído Miguel, ¿viste que ya tenía todos los peces? ¿Por qué este personaje? Por el puto lag de mierda, tío Me va laggadísimo, joder He disparado dos veces sin querer Intentando construir una pared Si solo tengo 100 de pie No entiendo nada, tío Hay que hacerle videollamada a Salgado Por eso no encontramos pollos Porque él es el que siempre me encuentro Joder Claro, eso era Joder, la zona está tomando por culo, tío Bueno, Timmy, muchas gracias Me ha salvado la vida, tío Otra vez Eh, aquí donde estoy hay un montón de puercos Pero no hay ni un descendido Cuando volváis de tormenta os doy PSP Tengo Hostia, sois en cuenca Eh, alfa sniper ¿Has dicho alfa sniper o soy yo? Sí, es que como los bugas Le decimos al canal Porque somos así de listos Cuidado, eh O has sido tú Miguel, ¿tú sales de tormenta? No sé si salgo Creo que sí Sí, sí Voy contigo, voy contigo, eh Si quieres Tengo, tengo peces ¿Qué coño ha pasado aquí? Timmy, Timmy Unos gallinos, unos gallinos Vale, vale, bien, bien Aquí Tenían, tenían curas Se puede, se puede, se puede Estos no tenían curas, tío Protege la gallina O sea, cuídala y ya Sí Colan un conito y Eh, Timmy tiene uno No sé si llego, eh Sí, sí, sí Muerto, Timmy, muerto Hostia, es que se me va la gallina ¿La puedo pescar? No, no puedo Me he encontrado una bendecida por el camino Bendecido por el señor Jesús Miguel, tengo que Vale, guarda la gallina La estoy viendo, eh La estoy viendo, la estoy viendo Espérate, ¿hay otra? No, no, no He visto la marca y pensaba que estaba debajo Miguel, Miguel, detrás ¿Qué, qué, qué, no? Tengo... Ah, vale, sí Muchas gracias, tío De hecho, me voy a echar esto primero Corre, 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 corre Corre, corre, que viene a la zona Tú, vete, tú, vete Muchas gracias, tío Nadie Yo no, pero me voy a comer esto ya Directamente Y así tengo el... Esco, 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 esco Esco, esco Yo no entiendo por qué todo el mundo dice Que la gallina va a hacer el ruido de Mario Bros Yo solo escucho el de Pa, 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 pa Pero el de Mario Bros, no ¿Eso no es Mario Bros? Si es que ese es el de Mario Bros No, ese es el de... Ah, sí, la canción No lo sé Pero ve Hostia, hay gente aquí Miguel, podemos hacerlo del prop hander Porque aquí está el tío que nos da prop hander Sí, pero Tenemos ya gallina Sí, pero... Tú piensa que llevamos 4 millones de horas para esta gallina Ya no sé ni en qué Joaquín es Yo creo que es Joaquín XXVII Y si no lo conseguimos ya Voy a tener que rendirme Y declarar oficialmente Que las gallinas son tan puto inútiles Que no se puede ganar con uno Es imposible ¿Y si no...? Hay un tío aquí Quizá el problema es el nombre Es verdad Lo mejor el problema es que se llama Joaquín Y Joaquín todo el rato es una mente suicida A lo mejor Joaquín es un nombre maldito Vale, ¿y qué nombre le ponemos? O la gallina puede ser una chica También puede ser Antonia ¿Claro? Antonia Vale Antonia No tiene sentido ahora Es verdad Es que... ¿Cómo no lo podemos hacer? Es que... Tú hacer un cubo y la guardo Y la guardo Fíjate Arriba del todo En la torre En la torre Arriba del todo ¿Seguro? Como no... No, no, no Arriba del todo no Que luego no vamos a poder subir Y la vamos a perder Se nos tía Se nos tía Se nos tía Se nos tía Perfecto 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 Vale, ahora... Marca para que no se nos olvide Está en el círculo Vea, gente ¿Qué es el Q16? Nada, ni de coño En verdad, mentira En serio No te estás peleando con nadie Vivo, gente ¿Qué es el Q16? ¿Puesto? Nada, es broma En verdad Tico me he tomado Un yogur O sea Que me ha tirado la escuda Eso Timmy, ¿verdad? Timmy, eres Dios Muchas gracias Timmy es un Dios Algo nuevo Hostia Aquí está lo del 200 Fue para allá Sí, aquí hay gente Que está muy lejos Pero sí He construido esta rampa Por el lag Que literalmente la he construido Porque tengo lag, tío ¡Me ha peinado Un misil! ¿Qué ha sido eso? Chicos, recordad, ¿no? ¡Tiene algo que explota! He visto al tío He llegado a verlo Está por ahí En la parte de arriba Pero, ¿cómo me ha dado? ¿De dónde me ha dado? Oye, creo que hay otro, ¿eh? Lo importante, ¿eh? La gallina sigue vivano Antonio está bien Me va a hacer ray todo el mundo Ay, Marmolín Muchas gracias, tío Antonio, Antonio Entonces, Marmolín Vale, hay que proteger a Antonio Con nuestra putísima vida Ese tío está haciendo más conos Por favor Búscate una vida Dejadme un poquito De oportunidad, chicos Llevo toda la tarde con esto Mira ese tío volando ¿Qué cojones, tío? Son muy suertes Y vamos a tener que proteger la posición Pero muy fuerte Aquí hay un tío Chicos, pusead Disparad todo el que esté despistado ¡Muerto! ¡Lo he matado a uno! ¡Lo he matado a uno aquí! Lo veo, lo veo Remato, remato, remato Ten cuidado, ten cuidado Ten cuidado que está muy lejos De otro momento ¡Mira este tío! ¿Qué hace? Está loco ¡Pobrecito! ¡Ve a por él, ve a por él! Sí, sí No, el pobrecito Muerto Grande, grande, grande Te estoy cubriendo No ve a nadie más ¡Hostia, que tiene paz! Menos mal que me lo ha cargado Literalmente es Ibai Chicos Ya ni has paz Esta es la partida A ver, esperad El círculo ¿Está la gallina adentro? ¿No, verdad? No está la gallina adentro Hay que sacarla, hay que sacarla de aquí Sí, sí, píllala, píllala Voy Yo estoy luchando Es más importante No